bueno mi gente estamos aquí una vez más en otro programa con la familia cubana queremos agradecer por todo el apoyo que estamos teniendo se ve que está gustando el programa entonces le damos la bienvenida una vez más y esta vez quiero que recibamos de nuevo con un fortísimo aplauso a un artista que la está rompiendo ahora mismo mucho chisme que tiene así que tendremos tela por donde cortar vamos a dar un fuertísimo aplauso a sergi 3r un artista super polémico dicen que es que lleva la página ramos te daré un consejo aquí dir todo lo que sabe lo que sienta que aquí han pasado muchísimos artistas pasó también michelito también y ha hablado pero todo eso de chisme lo vamos a dejar porque a nosotros lo que nos interesa esto no lo están grabando vamos a empezar por el principio quien es sergi como empezaste que te hizo querer empezar en la música cuéntanos todo primero empecé por tu niñez cuéntanos de tu niñez donde creciste que estudiaste antes de ser músico todas esas cosas bueno yo me crié en central en la cada hueso empecé siendo bailarín mi carrera como bailarín ahí empecé bailando en la toni menende después empecé a brincando así hasta que ya yo miro el dani yo miro el dani al eduval tuve una lesión en la ingles y tuve que dejar de bailar y ahí fue donde más o menos difunto dani para descanse fue el que me está dando consejo como que empezar en la música que si tú vas para eso que si mira el baile la pinta como que el cantar como que era se cogía con el tiempo dando clases como que eso lo daba la constancia trabajando y fue donde me empecé a pero y cuando niño que no puedes hablar de tu niñez te gustaba siempre bailar bueno yo secundaria si bailarín yo si siempre sabes desde niñito sería Chris Brown yo era bailado 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 y me gustaba la música también sabes pero no tuve una niñeza un poco para la calle un poco delincuente sabes y nada estudié sabe pasé la primaria secundaria repetí no bueno problema que tuve con el jefe de grado jazón se me botaron de la escuela y tuve que empecé un año nuevo en la rueda Martín de Villena ahí al lado la Habana Libre ahí y de ahí tuve un problema cuando tenía 14 no 15 problema grave que estuve en coma problema con los hombres no se que más no se que más y estaba en una silla de ruedas ¿en coma? ¿por qué? era una puñada pero un problema que tuve no se que más y estaba en silla de ruedas y yo tuve que dejar la escuela ya había repetido un año pero era un problema que había tenido entonces volver a empezar otro año más yo dije sabes no voy a dedicarme al baile completamente voy a hacer lo de mis papás y no se que más y me dediqué al baile pero de ahí no sabes como que tuve que dejar la escuela completamente o sea que yo te conozco a ti y yo sé bueno creo que tengo entendido que en el servicio militar tuviste tus problemas también que te fugaste hiciste tus cositas siempre fuiste indisciplinado no también sabes que pasa que cuando yo estaba en el servicio yo estaba en mi mejor momento en el baile o sea estaba con yo Miller Dani y como no podía salir yo como que sentía que estaba perdiendo mucho tiempo ahí no estaba haciendo nada realmente estaba metido en las guardias y necesitaba trabajar mi mamá se había ido al país yo estaba viviendo solo en mi casa yo necesitaba trabajar yo necesitaba trabajar y empezar a fugarme del servicio empezar a fugarme a fugarme hasta que ella a la unidad y tuve un problema con un sargento también y me metieron preso un año que eso fue otro año perdido en mi vida en una prisión militar y cuando salí fingí de loco cuando estaba me faltaban como quince días salir de la prisión ya fingí de loco me dieron para el ¿cómo se llama? para Philly que es el que está mariano la verdad para Philly de ahí y me dieron los papeles por psiquiatría ¿con qué edad fue todo esto? ¿con la edad que se pasa el servicio Pipo? 17, 18 años no mentira estás mal no hay gente que pasa el servicio en el 21, 22 claro hasta los 25 años creo que sí 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 pero la edad por la que se empieza el servicio es con 17, 18 28 fingió de loco con 20 años tú puedes pasar el servicio sí pero tú empiezas la edad en la que tú empiezas que eres vigente va a ser la que se debe es la edad que le hacen el llamado está bien pero no es con la edad que se hace el servicio porque yo empiezo con 20 años tú puedes empezar el servicio sí discúlpate no, no no, no no, no no, no no, no eso fue más o menos 18, 18 años por ahí ah, por eso esto era lo que yo quería 18, 18, 18 entonces eh estuviste me dijiste un año ahí bailando sí pero apartando un poco el servicio estuviste bailando eh coño Miller Dani sí y Alex Duval y fue el Dani en paz descanse la primera persona que te dio la mano qué consejos te dio el que te marcaron voy a darle realmente él me enseñó todo sabes todo lo que es las redes sociales él me enseñó lo que es marketing polémica me dijo polémica es buena o mala regular es polémica es polémica tú sabes que la gente hable bien o mal la gente están hablando de ti sabes entonces esas cosas él me las enseñó me decía con respecto a la ropa imagínate que él me decía nosotros somos humildes Dani nosotros nos compramos ropa súper cara todo el mundo sabe que nosotros somos tocadores y yo me compro un pull of fire si la gente porque nosotros somos humildes Dani sabes entonces ahí todas esas cosas esa gente me las enseñan me dicen como que el marketing cómo se hace todas las cosas con el internet en Wonka también me dio cantidad con el internet me decía cómo hacer las cosas y esa gente fueron los que me metieron en sí en la música te metieron la muchita en el cuerpo y con Duval yo estaba embarazada una vez y le digo a Duval hermano quiero empezar la música y él me dio una pila de consejos Nero mira tú tienes que hacer por aquí vende mucho tu imagen la ropa el baile tienes que bailar y bail cantar las música tienes que hacer clases de canto tienes que hacer por aquí y todo súper bien te dicen el Kiriflaun de Cuba Ancara no sé que yo parezco a mí también me decían el Kiriflaun de Cuba ay 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 yo sé yo sé yo sé porque si lo es porque no sé a mí me decían el Kiriflaun de Cuba pero que tú estabas un poquito de San Marino a ver no me decían el Kiriflaun de Cuba porque yo me parecía Kiriflaun no por la voz porque como yo me vestía igual que él con la pinta ajá ya de que ahora mismo tú estabas vestida igualito que Kiriflaun claro estoy vestida de ropa de trabajo cuando tú bailabas con Yomile Dani que te estabas en los escenarios bailando con ellos nunca sentiste esas ganas de ser o sea como que estar alante de tú cantando o sea mira yo hace poquito se me iba como el Remy de Caigo Mal con Yomile y yo hace mucho tiempo atrás yo lo soñaba yo lo miraba a ellos así yo oía la vibra no mira me estás mirando a Mille la pregunta te la dice sí porque por si no saben por si no saben ellos dos son mejores amigos y no se llevan ahora no sé te la estás haciendo a la churri y miras a la churri bueno mira Samantha vamos a para eso después tú vas a que nos hagan a hacer toditos dile entonces yo estaba ahí yo como que los miraba ahí yo decía la vibra esas son unos tanques en la tarima el mejor show lo tienen esa gente y yo me veía atrás y sentía como que como que yo daba para más sabes yo quería estar adelante y cantar y mi hermano el primer concierto que hice con ellos fue en los huevos que iba arriba en el labrante que eso creo que se metieron como 25 mil 30 mil no sé 50 mil personas eso fue y yo veía las lucecitas chiquititas por allá y la gente llorando y se desmayaba y yo decía yo quisiera también y hace poquito yo hice el tema de acá y yo más que cuando estaba número uno Yomil quería montarse en el remix cosa que más para adelante cuando desahua voy a explicar el porqué fue que no funcionó y no se podía por allá ya yo me imagino ahorita a la hora de pararme en una tarima con Yomil a cantar la canción y también tener unos pasos sabes como que Yomil dijera este chamaco era mi bailarín y mira ahora tu sabes como que me hacía una ilusión para hacer un sueño a locura y te llegaste a te llegaste a graduar de baile o fue todo no a ver yo que pasa yo no era 12 grados y tuve que empezar la facultad se quemaba con mis 12 grados para poder que me dieran los papeles en la Offo Usman la empresa ahí y ahí estoy grado así y después viajaste y todo por el baile por el baile por el baile mejor que tu Alecay no Alecay es un tanque estuve viviendo en Rusia también y ahí fue cuando empezó con la una compañía una compañía empezó a dar clases de baile y como te fue siempre está listo para responder bueno cuando yo trata de coger las otras palabras y él levanta la cabeza y te dice y fue en el año 1984 tenía un pellejito aquí tenía un pellejito pero que tiene más resultados en el baile que Alecay no Alecay es un tanque sin competir sin ponerlo a chocar por gusto lo que le estaba diciendo mira cuando él estuvo dando clases de baile en Rusia le expliqué cómo sale le estaba preguntando de cómo le fue para bueno cuando ella al principio fatal 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 me estafaron dinero como dos mil dólares la renta los mismos cubanos en Rusia o sea están pasando una necesidad grandísima y gracias a ello conocí una alumna mía se llama Irina con su nombre ruso pero yo le digo así Irina y ella me llevó para una escuela ahí para que me audicionaran como profesor y audicioné y súper bien entonces me pagaban como 100 dólares la clase pero buenísimo está muy bueno está muy bueno muy bueno cuántas clases tu das al día al día de repente en un responsable de repente dábamos tres clases a veces dábamos una pero son 100 dólares el cubano también los cubanos que llegan allá cobran se ha cobrado por rublos y cobran nada porque son inmigrantes son inmigrantes los inmigrantes en ningún país cobran bien entonces ahí me estaban pando como si yo fuera un ruso más ahí y esa gente me acogieron ahí súper bien pero lo que me extraña es por qué te fuiste o sea por qué dejaste de hacer eso con mi chamaca mi hija estaba muy chiquitica pero muy chiquitica muy chiquitica vamos a ver esto vamos a sabemos que eh bueno de los pocos que es aquí que te conocemos que hemos conversado contigo otras veces y eso eh sabemos que tú eras una persona muy callejera para no llamarle otro nombre feo malandro como se le conoce en otros países eh cambió tu niña completamente cómo fue decidir yo la quiero tener por qué porque a lo mejor no se la pudiera sacar tú sabes es muy lo que más frecuente pasa yo quería yo quería yo quería yo quería yo tenía mis planes tener una niña porque yo sentía como que eso era lo que me iba a cambiar yo soy una persona que me gusta sentirme con presión o sea si yo veo que todo está light yo me acomodo y ahí sabes no pasa nada pero cuando uno tiene una niña uno tiene que darle un cambio completamente porque es una niña que depende de ti completamente o sea de educación económicamente todo yo necesitaba tener una presión y yo siempre soñé con una familia yo quería una hembra y entonces conocí a la mamá de mi niña empezamos a conocer no sé qué más y yo quería tener una niña y que edad tenías cuando la niña nació como 21 y te encontraste en Rusia y te encontraste joven y te encontraste joven no no yo estaba mira tuvieron el hijo por telepatía no pero un momento pensé que estaba embarazada aquí y se fue y está porque me dijo que tuve que ir a por la niña ya mi niña había nacido ya había nacido ya había nacido ya que tiempo fue que estuviste en Rusia tuve como 5 meses o sea y me estás contando que fue lo que lo contaron que tuve que dejarle o sea las clases de baile que la niña estaba chiquita y que tiempo tenía sabes que pasaba que fue lo que me freno que cuando yo estaba allá yo hablaba con la niña por cámara a mi es mi vida sabes yo y mi niña cuando yo me siento más que entro en depresión ¿vives con ella? ¿vives con ella? ahora mismo no a ese tiempo si pero ahora mismo no ahora vives con la mamá pues estábamos separados si tuviste que dejarlo todo mi hermano yo sentía que todo hacer y entonces cuando yo me fui que hablaba por cámara con la niña como era muy chiquita ella no miraba para la cama entonces yo pensaba se me iba a olvidar de mi pero era buen padre porque todo el mundo no hace eso entra en depresión en la casa y yo decía mami mi chamaca y se ha llamado y como está y todo el mundo siempre te dice que ha estado bien para que uno no se preocupe porque yo estaba mal en ese momento ¿sabes? había llegado me habían estafado mi familia sabía todo y yo estaba preocupado mi mamá me decía si la niña ha estado bien no le hace falta nada yo más o menos tengo que caer una recarguita ¿sabes? y las recargas cuestan porque tenía como 5 meses 6 meses pero te estoy diciendo desde que ella nació obsesión como yo yo siempre jugando con ella y la jodera y lo primero que aprendí a decir fue papá cuando hablaba con ella por cámara nada no me atendía chuchi nada esas cosas como que me chocaban más también que estaba pasando la mal cuando estabas pasando la mal todo todo exactamente si me pasó esto yo dije no es para Cuba yo tengo que traerle a mi hija y yo no me he ido de Cuba por mi hija no 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 esa es la vida mía completamente cuando tu llegaste a Cuba que hiciste seguiste con el baile no no ya te la viste negra no no ya es que ya yo estaba allá y yo me dedicaba a la música ¿sabes? pero era como algo por el no sé por hobby exacto como subir los temitas whatsapp sí subirlos y demás cosas así ¿sabes? y ahí cuando yo regresé como que estaba en serio porque me había desaparecido la música ¿sabes? yo había hecho canciones con Harrison que es mi amigo había hecho algunas cancioncitas así con Poppy había grabado también pero como que la gente se olvidaron de mí porque ya tienes que dedicarte a la música claro si te dedicas al baile la gente dice ya le voy a leer de nuevo ¿sabes? y tuve que empezar de solo nuevamente es ahí empezar a pelear con la música más los negocios por la calle porque la música no te estaba dando nada los negocios las muchachitas las cosas ¿y tu primera canción que fue hacer? ajá tu primera canción primera canción fue con mi primo y mi mejor amigo ¿a qué año? niñito no sé 17 años más o menos pero más o menos ¿cuándo fue? disculpa no no pero me gustaría hacer la primera canción que la gente diga ah tú cantas o sea como que te reconozco aunque sea una persona o dos personas esa era la canción que yo había hecho varias canciones pero la canción que me reconoció a mí que es lo que dice el WhatsApp se llamaba La pareja perfecta que hablaba la gente vestida los ojos vestidos iguales que se los mismos pedales hice un videito me puse creativo pero como yo no sé que más canto si yo tengo que derme la laga me dijo Dante tiene que ser creativo todo en la obvia hay mucha gente en la laga que tiene muchos talentos que tienen una voz y no han llegado nada porque no son creativos exactamente un ejemplo ahora mismo Durón buscó su talla ¿sabes? en el de eso y ahora se metió un Teresita él hace contenido creativo y a la gente le gusta entonces que yo dije voy a hacer una canción que a lo mejor no es la mejor voz no es la mejor letra pero si a todas las parejas lo que les gusta es estar vestido igual cuando unos chamaquitos ahora mismo la gente ¿sabes? pero en aquel entonces la gente lo que le gustaba era el mismo pullover con los mismos zapatos si me metí en esa cuerda que de hecho lo hiciste con la churri porque eso se fue viral si pero ya lo había hecho ya esa canción era así un año atrás ya era una canción de así un año atrás y en ese vídeo se hizo viral pero viral viral pero nadie sabía que la canción me la robaron una pila de gente si yo tengo visto que ella siempre te estuvo ayudando ahí sabes contigo si creo que fue una de las primeras personas aparte de tu familia y eso no mi familia nunca me la puedo escucha mira donde cae en serio eres de los pocos porque aquí siempre vienen y dicen que no es mala su familia tu sabes que pasa yo con todas las familias yo con todas las familias tu no sirves para eso no es que realmente no servia para eso vale que pero es un sueño que uno tiene exactamente pero a mi nunca me apoyaron porque en mi casa es una novia dinero y me decía apunta a buscar dinero eso es normal no hace falta dinero para la casa y a mi me dolía y todo lo que el tiempo es baile y yo no sabía tirar un paso yo tiraba mis pasillos y la gente se volviendo a mi no se me olvida hay un muchacho que se llamaba Juni y él bailaba súper bien desde la secundaria desde el séptimo grado y nosotros iban para las discotecas yo era bien parecido era un poquito más feoito que yo entonces todas las mujeres me decía loco esta tiraba una pila de pasillos me decía me decía enséñame eso no lo tuve yo lo tuve en la calle la delincuencia porque yo quiero aprender pero yo quiero aprender eso no es lo tuyo yo lo que yo empecé todos los días en mi casa vio por internet mi hermana es médico y ella tenía los médicos en aquel entonces no existía internet para nosotros tenía internet en el en la laptop y yo veía los videotos de baile por ahí los tutoriales cuando estés por teltony estés por teltony y yo empezaba la clase de teltony ahí los tutoriales poquito y poquito si y yo empezaba a ver esos teltony ahí y la gente se dublaba de mi y la gente me dice te estabas volviendo loco y yo andaba a volar con los discos y era chocata y fucutú y la gente me decía compadre eso haciendo lo tuyo y el junior un día me dice ahora sé cómo la estás echando y me empieza a firmar diosulísima era un tema todo el mundo loco se lo pasa yo no me dice no pero era un tema entonces era un tema electrónica esa pero era súper famoso eso era lo mío la electrónica yo bailaba yo empecé a bailar con eso y el concepto me puso el tema echa delante todo el mundo en la guarra y empecé a bailar pero súper fula y me firmó y se lo empezó a pasar a todo el mundo la segunda y la gente cuando iba a la escuela me parecía ganar un chucho y el complejo pero a mí me gusta sentirme con presión todo el mundo se reía de mí y eso es lo que me da más fuerza sabe y abro a mi casa y me da ante el espejo y fócate y fócate y constantemente ahí todos los días me estaba volviendo loco y mamá ponte a trabajar deja la buena haja ponte a trabajar deja la buena haja y la primera vez nadie sabe y allá me estaba vendiendo las compañías las compañías a mirar la gente bailando y voy a mis pasillos hasta me acuerdo una compañía esa hecha por nosotros mismos y nos presentaron en los Lucas con señorita Diana con a ti lo que te duele y otro tema de Iván no me acuerdo cuál era y nos pusieron a comer bien parecido yo, Josué y Samuel éramos los tres más altos nos pusieron adelante y nos dieron una invitación o sea, me pude invitar a quien yo quisiera y era mi mamá adelante ahí claro para que me viera y la puse adelante ahí y yo se me pilla cuando era mi mamá mi mamá le avisaba a todos los vecinos con mi hijo que iba a bailar pero ponga el televisor a las ocho que van a empezar los Lucas y cuando iba a bailar mi mamá yo miraba a mi mamá ahí y mi mamá llorando ¿sabes? la emoción su hijo sería un delincuente metido en la calle y ahí empecé pero completamente el baile me cambió la vida completamente ya no me juntaba con las mismas personas que me juntaba yo quería tirarme una camisa de cuadro como se la tiraba Chris Brown vestirme rojo como el video de X ¿sabes? un compañero en el cuello churrime con su voz que sea malta un compañero en el cuello que andaba por la calle y andaba con cosas que no tenía que andar ¿me entiendes? y me cambió un petejo y mi mamá se puso un poco como que feliz ¿tú cogiste? entonces si tú fuiste bailarín ¿tú cogiste esto? los jardines de la tropical no el Chris Brown de los jardines que todo el mundo chico tú yo lo conseguimos yo me retiro mira tú entra tú yo lo conseguimos ¿sabes? mira mira yo me bailaba yo me retaba yo era un animal en los jardines de la tropical yo me retaba bueno yo estaba ahí tomando mi latina de refresco y veía y veía ¿tú sabes que era? círculo círculo había uno que tenía la orejita pegadita ¿sabes cuál yo te digo? no, no, no ese no era yo no, no, no ese no era yo no, no, no había uno pero él es viejísimo porque dije que yo iba ahí él estaba ahí pero él era un viejito y entonces yo veía la gente bailando y venían a buscarme tiburón en ese tipo me decía tiburón 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 se está retando se está retando yo iba con mi calma espacito mira esto y le entraba así mi hermano mira mi hermano era uno de los mejores bailarines no yo estaba relajadito relajadito y dejó y ya y yo acá abajo y yo acá abajo no no te fuiste invito ahí todas las todas las todas las oscurias todas las todas las todas las todos los días todos los sábados hiciera la tropical los viernes era la guerra que mejor de eso yo iba viernes y sábado viernes y sábado y cuando hacía río cristal los domingos para río cristal también me encantaba y saltaste entonces del baile a la música pero ya lo salté yo no me voy a bailar ya yo tenía una lección yo estaba con Jomi de Dani y nosotros en bailando el track bailando el track bailando el track yo siempre me gustaba siempre yo ensayaba en la casa algo nuevo para llegar ahí a la de eso con Jomi porque Jomi es un tipo muy disciplinado demasiado disciplinado él le gusta que el trabajo sea como tiene que ser y que todo el mundo siempre se supere y la mamá de Jomi siempre nos motivaba o sea nosotros un día por ejemplo hacíamos y el concepto quedaba descomunal y ella siempre venía con un realito para nosotros mira esto para ti ¿sabes como que te motivaba? a que el coño le apreciamos a Marcelo Molly y te daba para la casa y una merienda ejemplares pero pero Hacele disculpa que te corte ahí me llama la atención que dijiste que una de las primeras canciones fue la pareja perfecta ¿no? como que te empezaron a conocer por Cuerza o por no sé como que cantabas y me dijiste que ninguno de tus padres apoyaban el tema de la música quien fue la primera persona brother que te dijo Hacele tú la hecha buena y que dijiste voy a seguir cantando porque me entiendes Alegué está hablando del baile Titi no porque a ver que es lo que pasa es que he estado allá también no es que es que estamos aquí y tú te fuiste para 2050 Titi espera un momentito ahora tú sigue ahora tú sigue yo presiento yo presiento yo presiento yo sé que tú quieres yo sé lo que tú quieres pero deja que termine porque hacías un concerto y ella siempre te motivó o sea por esa parte era súper y Dani era el que más se compartía con nosotros y íbamos hicimos un pasillo gris y ese señor un pasillo y él el concerto lo hacía no sé dónde me quedé pero estábamos hablando pero no sé eso y en el bailando el track yo estaba haciendo como unas mortales unas cosas y yo terminaba como en split como que te rajas así sí pero nosotros llegamos creo que fue vía clara sí vía clara entonces estábamos viajando y llegamos tarde y nosotros llegando estábamos comiendo y sonó el intro y tú me acuerdas así con la comida así sin calentar y sin hacer nada y en la esa jugada que estábamos detrás me rajé y se me reventó la ingla y yo yo no me levanté yo me rajé y me quedé ahí y esa gente tuvieron que ir levantarme que papi no se veía no fue como que la sangre era por dentro o sea tenía todo un muslo así con un pelo así lleno de sangre por dentro era como interno así una morra interna ya pero super fudente ya de ahí hicieron todo el show completo de tres personas de los tres bailarines hicieron todo salimos de ahí fuimos para la Havana me dieron al médico y cuando fui al médico el médico me dijo tienes que hacer reposo por siete meses ahí fue cuando te fuiste y ahí yo estaba con yo mi tánico al eduval de la música ahí fue cuando te fuiste yo le dije no no puedo tengo que seguir trabajando hice mi plata y seguí ahí con mi lesión mi mamá me hacía masaje con una cremita esa me hacía masaje todos los días ahí hasta que ya no puedo llamar ahora mismo no puedo correr yo no puedo hacer nada yo bailo y me empiezan los olores porque ya el médico me dijo creaste como sabes como que el tejido se quedo se quedo dañado y cada vez que tu vas a bailarte va a pasar lo mismo y ya tuve que dejar el baile completamente y ahí saltaste eso fue fatal cuando yo iba a empezar a hacer la música me reúno con unas amistades mías ahí y le dios estoy pensando esto quiero empezar la música y ya no puedo bailar más y ellos me dijeron cuenta con nosotros se trata de que son cuatro yo cien, Brian, el coca y quien era el otro y Leal leal el tiempo cerramos los breezes el tiempo de los ti no se que mas y ellos también dijeron hermano cuenta con nosotros al cien y me metí ahí pero todo el mundo que es serio que baila cuando yo metí en Polarín ya nadie quiere ser de ese hijo porque ya no era nadie ya yo estaba empezando en una carrera nueva quien es este un loco como que te excluyeron todo el mundo menos esas cuatro personas te estoy diciendo y cuando yo le dije a mi mamá que iba a dejar el baile de nuevo no seas guanajo tu no sabes cantar tu no se que mas y cuando yo le dije a mi es que no puedo ponte a trabajar ya ponte a trabajar y como fue ese camino hacia la música una locura una locura completamente yo trabajaba un rastro ahí en San Rafael que está en San Leopoldo y me dijo cinco sauces cinco sauces en ese tiempo cinco sauces diez sauces y ya para la casa la música era inversión y tienes que tener tu ropita yo me metí en el drama que me había dicho el Danny tienes que vestirte bien y yo decía voy a vestir bien si tengo que son cinco sauces si los doy tres para mi casa con dos no vamos a dar con dos sauces que tu hacías en ese tiempo o sea hacían cosas pero no para ropa entonces era peleando poquito a poquito haciendo música y música y música y nada no funcionaba yo sentía que no funcionaba hasta la canción de la pareja perfecta que yo estaba cantando con mi primo nosotros era un dúo y como era el que más cantaba él se creía que él era todo él depende de mí en todo y él grababa con todo el mundo por la calle y como yo dependía porque en la canción yo lo que hacía era un coro una pauta por allá que era una pauta en candela y él lo hacía todo y bueno ya grababa con todo el mundo hasta que me molesté un día y yo borraba un tema solo pero esa canción de la pareja perfecta yo se la había cantado hacía seis meses atrás primero escucho a esto es una mierda serio esto está bueno eso no sirve cuando cogió impulso yo no tenía canciones todas las canciones las había grabado con él y cuando yo llegué solo al estudio yo le digo a Mr. Flow mire mira la idea que tengo imagínalo este hijo hazle es una mierda serio bueno pero es que yo no tengo mano hoy me traigo aquí vamos a grabarle eso si no sirve no sirve ya está que vamos a grabarlo pero vamos a hacerlo se sentó ahí pero tremenda mala vibra si, si, si fue a catafoja acá te pongo esto mismo aquí así que yo me empecé a grabarlo por la mala vibra y a ver si la canción no sirve yo la cantaba al barro porque sentía que no servía porque todo el mundo estaba ahí y me decía que no servía y no tenía el apoyo de esa canción de nadie de nadie el único que estaba ahí era Christopher que era un concertino que andaba conmigo y el que me apoyaba me decía vamos a hacer el bloque así él me hizo el bloque completo el rapeo de la canción de esa canción él me lo hizo y más o menos estoy dentro de ellos y salí super excepcional de mí mismo de todo y toda la música y me senté ahí y me decía esta buena la canción y decía no sirve bebé todo el mundo me dice que no sirve y no sirve y fui para la casa y me senté ahí y yo empecé a meterme en safari ese tiempo nadie lo hacía coger las fotitos y poner letras nadie lo hacía los reparteros la mayoría no todos son brutos son de la calle son de reparto son gente de la calle y yo tengo que ponerse la fácil a la gente pero la gente lo que canta no se entiende nadie entiende lo que se canta ahora se entiende un poco más pero la gente no se entendía nada la canción era 130 que era super rápida y no se entendía nada y yo iba a ponerse la fácil y puse las letras y más escrito todo me pasé la moruda entera poniendo fotitos de pareja de afuera con zapatos Jordan que tal vez tu sabes hace tiempo tu sabes creo que eran las las retrocuadros las retrocuadros siempre me vestí siempre las retrocuadros todo el mundo igual papá mamá y hijas para identificar a todo el mundo dos abuelitos con retrocuadros también para que se identifiquen los viejitos los chamaquitos todo el mundo y se lo mandé fue una muchachita que estaba conmigo en ese momento miren esta canción que la ve oye pero que lindo es eso y ya me empecé a subirle a tu timet ya me sentí un poquito mejor se lo manda a un amigo mío que yo no le encuentro nada conmigo y le digo mami es buenísimo ya está bueno y fue cuando yo creo que hacemos y se me sube lo para la historia a un padre y si la gente me critica sube los berros y lo subí y de repente lo vi en todas las historias todas las historias todas las historias con la canción puesta y yo dije no te creas es que sabes yo sentí como que si la subieron porque la subieron y después como amé todo el mundo hablaba de la canción y me estaba llamando creo que era el lobo que en dos de aquel entonces estaba pegado remy y yo esto es buenísimo vamos a hacerle remy y después me llamó harrisonero me dijo cuál es tema que yo vamos a hacerle remy y le dije ya sabrón se tiene que escoger porque los son amigos y hay unos chomaquitos de Belén no sé como se llama no es loquito y sabe no están pegados ni nada y me roban la canción eso es la canción pero más repartera y me gustaba mala de él y yo dije mira esta gente me llamó harrison él me decía serio habla serio y yo hola papi hay unos chomaquitos de Belén que tú le robaste el tema a esa gente y yo te robaron a ti y le digo como que le robaron el tema espérate un momentito me lo busco y él me lo manda por whatsapp y esta gente le escribo ambiental me lo coja tú vas a verla yo sé si yo sé que te lo ambiental si un día que toques un día me amenazaste un día me amenazó se va a poner bueno un día me amenazó si hoy vienes aquí a la Habana te voy a mandar a tú sabes me amenazó 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 vamos a ir ahí ahora y le dije una cosa a esa gente el dejo y me escribió y me escribió riquitiqui y era entonces la lasaña la lasaña investigada esa canción compadre no tengo que ver problemas me gustan metido en la música esa gente son súper pesada las bandas con una tremenda banda vamos en Belén y le dije es mi canción mi hermano yo llevo una pila de años peleando para que te quiten cada uno para que venga yo para que te quiten cada uno para que te quiten cada uno mía que a la gente le gusta como me la van a robarme pero antes esa el que me robó una canción fue Mawel 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 que te pasa Mawel está echadito para adelante yo grababa en la iPhone era el estudio él la iPhone Music y yo había una idea era un Pocoyo ando soltero había un video de eso y yo dije voy a hacerlo reparte y lo grabé ahí y Mawel me dijo eso está buenísimo no pero no te preocupes que no se escuchó no claro que no es que a él tampoco se lo escuchó si es que Mawel se vino a escuchar ahora no 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 Mawel la triple M triple M mi rata no pero Mawel viene de año yo le voy con la M pero es lo que dices tú hay personas que tiene talento pero no tienen la forma de llegar al público No, pero si, si lees, si lees, si lees, ya sabes. Ahora, pero en su momento no leyes. ¿Qué te hizo Magüe? A mi no me hizo nada, que hay dos programas. No, porque... ¿Pero tú sabes que te vas a hacer? Men era más tranquilo, pero el tiempo que dio la tremenda perra guerra con un murón en la calle, Magüe tenía los huecos pegadísimos, mi talento, Luna, todos esos temas, pegadísimos. Lo que pasa es que como todos, en el momento estaba pegadísimos, bajó, y ahora voy a subir. También el tema de Magüe, grabando el iPhone y le doy la idea. Y cuando voy para la casa, veo que el cookie, el ratito, sube la canción para grabar a esa gente. Le digo, ¿eh, y esto? No, fue probando un audio aquí, que estábamos haciendo una pista que nos cuadró. Y a los ratitos, suelo en la canción. Sancho, voy por todos lados, le escribo a las amigas, escríbale, ya le está a favor. Yo le pagué 30, se usaba a costar el estudio, 30 se usaba a creer un dineral. ¿Y por qué no lo escribiste a él? Y yo no bajé para allá abajo. Lo que pasa es que nadie salió. Lo que pasa es que mi hermano no me robó, no me robó, eso fue más fuerte del criminal. Y él me escribió como a los 3 días. Estaba peleando, le dije, no, eso es un cover, le dije. Pero si yo lo grabé en tu casa, si lo haces a legay, pero yo lo grabé en tu casa, alante de ti, ¿me entiendes? Eso para mí es facho. Claro. Y está mal también. Aunque sea un cover. De ahí, más nunca soltábamos. La última vez que vinimos a hablar, fue a un encuentro hace poquitico. Él estaba cantando y me dijo, tenemos que hacer cosas. Pero nosotros no hablábamos de hacía años. Nunca había mostrado nada, ni nada de nada de nada. Fue ese día ahí. Y esa canción me la facho. Y esa gente de Belén me facharon la canción de la obra de oferta. Y me sentí mal. Y yo dije, no, ya, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. No tenía dinero para invertir. No tenía un YouTube fuerte como para eso. Y cuando me robaron esa canción, me fue una roba de unos chamacos más. Y después de esos chamacos, me mandaron a aquella gente y me escribieron a mí como que el ladrón era yo. Y yo dije, ¿el ladrón soy yo? Y yo decía, esa canción ya la tengo escrita hace casi un año de trama ahí. El berro, empezaban a comer barro del mundo y me fui a Moscú. Ahí fue cuando decía, a veces me escribieron que su compañía de baile, que se se quemaba, y me fui a Moscú para allá. Fue cuando la canción de la parada era perfecta. Ahí fue cuando fui a parar a la edad, pensé, ya me decepcioné de la música completamente, porque la canción que yo pensé que se me iba a pegar, empezó el mundo en la ropa. Y ahora me estaban comprando a mí que el ladrón era yo, ¿verdad? Y dije, me fui para allá. Y allá estaba el lobo. Y el troiano, empezamos por allá, me decían, consejones, tú eres bueno, sigue en esto, tú eres buenísimo, sigue, 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 pero ya yo estaba en mi baile. Y cuando vire, vire para acá, para La Habana, empecé el tercero nuevamente. Por eso te digo, yo hoy por hoy llevo un concierto y yo canto la canción y la gente se la sabe. Y también por la viva de Churi. Exacto, porque nos hicimos video. Churi prácticamente fue él. No, déjame decirte que yo, te tiré al cabo. Fue la que te tiré al cabo. Tipo, me hice una, de hecho es la única persona con la que yo era abajo con cabeza manguito, que no ha sido yo, gente, que le puse la cabeza manguito. Y ahí empezaron a decir que estaban juntos y todo eso. Tipo, después cuando yo era Rusia, empezamos de junto para arriba y para abajo y empezaron la gente a... Tú también estabas enamoraditos de él también. Tú estabas medio enamoradita de él también. de ti también. Sí, sí. El amor de mi vida. Ajá. Claro. Hay que seguirle la rima porque si no... ¿En serio? No. Entonces, ¿viraste para Cuba? A empezar de cero. Completamente. Pero yo viré con un dinero, o sea, yo había hecho bastante dinero y yo reuní, entonces yo dije, voy a ir a Cuba, perdón, pero para irme, ¿sabes? Yo pensaba venir a Cuba, hacer los papeles de una niña y irnos para México, porque mi papá es mexicano, y me voy a México, y a México es como estamos Estados Unidos. Y llegué, como quien dice, para dar la cita, por el doble, y... ¿No? Claro, si me habéis que torturarme, a mí que torturarme, a mí que torturarme, a mí que torturarme. No, no, a mí que torturarme. Sí, no, porque ahora se ponen a ver por dónde es que no y se trancan. Bueno, mi papá estaba haciendo esa jugada, cuadró por allá, porque se cuadró allá o se cuadró aquí. Ah, no, ya. Ya, no, o sea, el cuadro por allá a la cita, no sé qué más, o sea, para que no se demorara tanto. Para que no se demorara tanto, y... fui a hacer la... me hice santo. Y fui a hacer la... Vamos, vamos para allá ahora. La entrevista, y no me dejaron entrar. Porque estabas allá por algo. Estabas allá por algo. No me dejaron entrar ni... Después, siete días acababa de hacer de llorar. Tienen que quitarte la gorra. El que estaba era un cubano, me decía, mamá, tú eres cubano, tú eres religioso igual, tú eres hijo chum, tienes un dedo chum. Me acababan de hacer santo, sino que tengo que quitarme eso. Tienen que quitárselo, madrina, me están diciendo que tengo que quitarme eso. Me lo quito, la gorra, me dice, quítate el gorro. Estaba calvito. Calvito, calvito. Estaba ahí, ¿no? Madrina, me dice que el gorro también. Estaban bien engañado. Bueno, al final me hicieron quitar todo. Me quedé en una camisa y un pantalón. Y cuando fui a entrar, yo había ido con... 40 euros. Que era lo que se pagaba para poder entrar a la embajada. Pero lo había ido, en efecto yo, porque era como me lo estaban pidiendo. Y ese mismo día habían cambiado que había que poner una tata de MLC. Yo no tenía tata de MLC. Todo pasa por algo. Y me dijeron, no vas, no te vistas. No pude irme. Yo lloraba y decía... Te quedaste ahí, ¿eh? Te quedaste ahí. Me llamó y me dijo, churri. No pude, porque los MLC. Y yo, espérate, pero una tarjeta. No, es que era una tarjeta personal. Tienes una tarjeta de MLC tuya. Te llamaba a mi mamá, a todo el mundo. Y no me dejaba. Pero bueno, todo pasa por algo. A lo mejor si tuvieras ido, no hubieras llegado. Exactamente. Vamos a dar un vuelco más personal, pero antes de dar el vuelco más personal, vamos a una pausa. para que tomemos agua, se relajen, conversen las cosas, porque creo que el ambiente está un poco tenso. Sí. Entonces vamos a una pausa y regresamos con dos juegos, primero uno, después el otro. Sí. Están hirviendo. Entonces nada, quédate, que venimos ahora. que venimos ahora. que venimos ahora. Que venimos ahora. y ya tenemos la ruleta puesta. Pero antes vamos a retomar el tema que queremos saber un poco también, porque sé que el cubano es bastante religioso. Tiene que ver con qué pasó para que tú te hicieras santo. Porque muchas de las personas se lo hacen por alguna enfermedad, algún problema. O por la vista de la gente también. Ajá, o porque tú simplemente hiciste. Realmente mi familia es muy religiosa. O sea, yo no pedí entrar a la religión. A mí me hicieron la mano rula como con dos añitos. Porque yo era asmático, tenía muchos problemas de asma. Entonces mi papá, que empezó a hacer la religión, le dije, toda la religión. Entonces, me hice santo, porque mi hermano siempre estaba encima y me decía, ¿cuánto te haces santo que tú vas a reventar en la música? Me da a su compadre. Pero el santo lleva. ¿Sabes? Y más ahora, montan las cosas que... Casi todos los músicos se hacen santo. Entonces, yo empecé a reunir poquito a poquito. ¿Qué debería hacerme? Al final, siempre cogía candela con un video de alguna canción y ya estaba el dinero. ¿Sabes? Y el santo es sacrificio. el que es religioso sabe que eso es sacrificio. Hasta un buen día, yo dije, sabes, me lo voy a hacer. Vine con el dinero allá, hice la cita, no funcionó, no sé qué más. Pero allá yo tenía, como toda la ropa que yo me había comprado allá, ¿sabes? Yo dije, voy a venderlo todo. Todo, todo, todo. Mi teléfono, todo, 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 todo. Vendí toda mi ropa, baratica. 5,000 pesos, 2,000 pesos. Y poquito a poquito, sí, empecé a reunir hasta que me hice mi santo. Que me coroné Orgun. ¿Orgun con qué? Con Ochanlá. Ochanlá. Pero yo, cuando iba a entrar a hacerme santo, en la última misa que se hace, me dicen que yo tengo que entrar con mi mamá. Obligado. Y por Corea lo pasa cada vez. ¿Le hiciste santo a tu mamá? No, yo vendí todo eso diciendo que yo me estaba volviendo locos. Y la amistad es mía, necesito y nadie. Ya. Solito, ¿sabes? Y pa'lante, y quiero que una cañita tengo aquí, esta cañita coge. La cañita me costó 400, dame 100 pesos. Estos zapaticos que, dame, no sé, 1,000 pesos cubanos. Sí. Y le hice santo. No pude entrar a mi mamá con todos los santos, pero aunque sea, ella tiene que coronar. La coronación es santo. Y ahora, después cuando nos hicimos, cumplimos tres meses, mi mamá se fue de Cuba. O sea, nuevamente, mi mamá siempre que se iba. Miraba por culpa mía. O sea, la primera vez que se fue, fue cuando lo de las puñalas que era un niñito. Y mi mamá se enteró por allá, le dio un infarto, una isquemia. Entonces dije, hermano, por culpa tuya, mi mamá se va a morir, qué sé ya, cargo conciencia. Sí. Y ya me empezó por estar bien, mi mamá regresó, a Cuba, subió conmigo. Cuando yo empecé lo del baile, mi mamá dijo, está más tranquilito. Se volvió a ir, caí preso, servicio militar. Tuve que ir al Paco y me dijo, no me voy a ir más. Que siempre es un problema contigo, tú siempre estás en lo mismo. Y mi mamá pasa un trabajo aquí en Cuba, por culpa mía, y yo cargo conciencia. Mi mamá pasa un trabajo, pasa un trabajo, y yo estaba en la pelea. Hasta que mi mamá se fue completamente, y ya, empezamos en, la vez de la religión, mi mamá vino, la última vez que vino ya, era para que él le hiciera todos los santos. Ya estaba en la música, estaba pasando todas las cosas buenas, cayó más, fanatismo, todas las cosas, y tenía dinero. Ya, ya, ya había chocado. Sí, yo me hice santo, haciendo, yo me hice santo, fue en julio, hice, empecé a hacer música, racata, 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 hice, la firmé, trató que firmé, y pegué la primera canción. ¿Ahí fue cuando firmaste con Michelito? Con Michelito. Estoy loco por hablar ya, Michelito chica. Vamos a, vamos a entrar aún más en calor, y vamos a pasar a la ruleta. Alguien que le explique por favor, ya. Mira, la ruleta, dale, explícalo. tú, 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 dale. la ruleta es, dale, son 100 preguntas, les da, una pregunta, primera vez, vamos a hacerlo, habla así, cuando calles, eso es una pregunta, te leemos la pregunta, porque, ah, porque te cae más Michelito Buti, todo el mundo, sabes, responde tú, responde, responde, respondemos todos, sucesivamente, la misma pregunta, y eso es una pregunta, sucesivamente, así, sucesivamente, así, sucesivamente, así, sucesivamente, cinco veces, lo dije bien, ¿no? eso no cuenta, eso no cuenta, empezamos ahora, dice, no salir más durante el día, o, durante la noche, o sea, solo puede salir durante el día, salgo por la noche, sale de noche, yo salgo, por la noche, chica, yo salgo por el día, por el día, uno hace muchas cosas, yo día, yo salgo de día, la noche, para dormir, yo igual, saldría de día, y descansaría en la noche, yo de noche, porque a mí no me gusta el sol, ¿te gusta el sol? no me gusta, yo de día, de día se hacen más cosas, mal sol, el sol, ¿tú sales? ¿tú sales de día? de día se resuelve, 8 de la mañana, tus niños, los llevas al parque, la playa, miles de cosas, ya de noche, no puedes disfrutar nada, eso con tus niños, ay, que pregunta más, son estos calientes, dice, peor, eh, peor experiencia laboral, ¿tú querías calentar? ¿tú querías calentar? ¡eh! ¡eh! ¡Pensamos! La peor experiencia que has tenido trabajando, lo que tú querías, para rehabilitar. mi mejor experiencia laboral se llama, 11 de enero, de este año, firmó un contrato, pensando que, todo estaba bien. ¿La vida para ti? ¿Qué pasa? No todo es lo que se ve, ¿sabes? La gente piensa que, la gente de afuera, piensan que, coño, esto aquí es lo mejor, y yo, me dejé por todo, yo no buscaba, yo no busqué nadie, es esto, es esto lo que yo quiero, es lo que yo necesito, me embarqué. Ok, después vamos a hablar, pero después nos vas a decir, con quién fue el negocio, con cuánto firmaste. vamos a preguntárselo directamente, no nos lo vas a decir. No te hagas la, la guaranaja, que tú sabes con quién fue el negocio. Pero, pero el público tiene que saber. Ok, mi peor experiencia laboral, he tenido varias, pero la más fuerte así, fue con el de Alejandro, el Dignotic Total, que me trataba, súper, súper, súper mal, un explote, grandísimo. No, no sé si tenga, experiencia laboralcita esa. Yo lo tengo. De todos los trabajos que has tenido, el peor. En la vida, claro. Es que nunca he trabajado. ¿Por qué no? ¿Tú haces esto trabajando? Ay, me va bien, hasta ahora no tengo ninguna mala experiencia. ¿Y en el deporte ni nada? No, el de, tampoco, el deporte, tampoco. ¿Has sido suerte? Ah, sí, en el deporte, sí, en el deporte. En el deporte que, yo, tuve una competencia, tuve, buen resultado, y como que no me acertaron. ¿Se lo dieron al otro? No, no se lo dieron al otro, como que no me acertaron, para, no me subieron en ese año. ¿De nivel? Ajá, no me subieron, para que lo entiendan, de nivel, y yo creía, todo el mundo creía, que yo tenía que estar, en el equipo, en ese nivel, en ese nivel, y dicen que no, que yo todavía no estaba preparado, porque, por problemas indisciplinicos, bueno. bueno, yo tengo muchas, pero, una fue que estuve trabajando, con un proyecto, y, ya, acordamos. Un proyecto de LLM. Sí, pero, un proyectico, un proyectico. Ajá. Y, entonces, acordamos un precio, por cada promo, y, me decían, la semana que viene, te pago. Y, la otra semana, me decían, mira, no hicimos tanto, te vamos a pagar tanto, y, como que, toda la semana, me bajaban 500 pesos. Hasta que, llegamos a la semana, que eran cero, y les dije, no voy a trabajar de gratis. Nunca te pagaron? No. Bueno, la mía es la misma que Gabriela. De los errores, uno aprende. Porque trabajábamos juntas, y, pasamos por lo mismo. a mí lo que pasó fue una vez, me llamaron para dar la promoción, a una tienda de teléfono, ¿sabes? Una clínica de teléfono. Y, ah, con la reunión a las 3 de la tarde, de 3 y media a 4. Y, oye, y cuando llego, me dice, pase. Pero ahí no es nada. Era, sabe, un sofá, lo que aún no cabía ahí. La suerte, que era un ataque, lo que me decían hacer, creo que era robarme la conseña de Instagram, y eso, fue estando aquí en La Habana. Creo que era robarme el teléfono, ¿sabes? Con todo el Instagram y todo. Pero la suerte fue que Rodolfo me llamó, el de Ron Roma. Me dice, ¿qué voy a hacer? Porque él me iba a llevar para ahí. ¿Qué resolviste? Le dice, papi, llegué aquí, pero ven ya. Y se metió aquí en la esquina, me. Y el tipo, al momento todo el mundo se puso así, nervioso, como diciendo, ah, se me jodió esta tarde, el carro es afuera, ala, sabe que Rodolfo, ¿sabes? Entró para adentro, oye, ¿qué pasó aquí? Todo el mundo se quedó en blanco, y yo, más blanco que todo el mundo. Viste, quedó lo bajo, y yo, papi, me recuerda la tensión que pasó ahí, yo dije, ah, me mataron aquí. Ya todo lo bajo. Papi, no, yo dije, no, todo. ¿sabes? Me querían estafar de una clínica de teléfono, supuestamente que era. Vamos, vamos a la próxima. No, eso era todo falso. Nunca existía. Era mentira. Un año sin sexo, un año sin celular. Sin celular, Sin celular de todo el mundo. Sin celular, sin celular. Sin celular de todo el mundo. Sin celular. Sin celular. Vamos. Mira, mira, sin celular. Vamos. Dice, cuente una experiencia paranormal. Ay. ¿Sabes qué? Sí, claro. Él lo sabe. Él lo sabe. Él significa paranormal. Sí, eso es. Ay. No, 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 no. Gaby, explícale. A ver, es, todo lo que tiene que ver con, fantasma, cosas que se caen. Entonces, sería, hace poquito. Yo estaba, hace poquito durmiendo, en mi casa, pero el día anterior, yo había hecho una misa. Cuando cumplí el año de mi aboraje, yo hice una fiesta, ¿sabes? Que me agoté. Súper bonita. Porque decía, mi hermano, mis santos me lo dieron todo. Además, es una fiesta como se merece. Hicimos una fiestona. A la semana hice una misa, donde el muerto que bajó me dijo que, que lo que había hecho era por gusto. Yo había estado como mil y pico dólares. Y me dije, por gusto, que los santos no sintieron nada, porque, una historia. Me acostaba dos meses ya por la noche, con una muchacha que estaba conmigo en aquel entonces. Y cuando me levanto, pues la, había soñado con el moro show, mi hermano. Que me había afajado con él, y que lo había atacado, ¿eh? ¿Sueño ese uno tiene? Yo me he dado un sueño, ah, y me despierto, y me quedo mirando por la pared así. Si no, ¿qué haces? Y me quedo pensando, y siento como así por la parte de los pies así, como que, como que la cama se estaba aplastando, y miro para abajo, y yo digo, pero me recuerdo que mi hermano, que es bajo al lado, me dijo, yo estaba en casa del niño hace tiempo atrás, yo estaba viendo televisión, y se sentí como que la cama al lado así, como que se aplastó. Como que se sienta aquí. Exactamente, y que era la abuela que siempre estaba en la casa, que era fallecida, que siempre estaba en la casa, y te lo juro que me acordé ese mismo momento, en ese momento ahí. Y me quedo mirando para dosis, y no pasa nada. Siento que sigue subiendo, pero sin mirar para allá. Y te lo juro por mí, se me metió algo adentro, yo no podía moverme, no podía gritar, yo quería gritar, no sentía nada. Y sentía que se me había ido, caseta completo, todo serio, y sentía que yo gritaba, pero no gritaba. Hasta que empezó a llorar, empezó a llorar, y empezó a rezar, y empezó a rezar un padre nuestro, y se me quita. Y me quedó así, y empezó a gritarle a la mujer, estaba conmigo, no sé quién, no sé quién, y sube y le digo, me pasó, pero estoy hablando, me pasó esto, a mí nunca me había pasado, eso me dijeron que eso es... Parálisis del sueño. Exacto, y me pasó esto, pero yo estaba durmiendo, y se empezó a reír, y a mí también me pasó. Así que yo estaba ahora inmolando con tu mano, y me pasó, pero yo lo vi. Era una cosa negra, así, fea, y yo soy Dios mío. Parálisis del sueño. Hay que tener cuidado. Y yo no vi nada, yo simplemente sentía algo que estaba subiendo, y se me dio culpa la gente, y en el momento tuve hacer una pila de limpieza, una pila de hierba, una pila de cosas. La gente no sabe, la mayoría de la gente siempre que tú haces esos cuentos se ríen porque no lo creen. Yo en particular soy religiosa, aunque no soy fanática, practico la religión yoruba, y tengo el don de ver, y de predecir. Y también, además, tengo la lengua maldita. ¿Tú sabes? Te dicen, ojalá esto y te paso. Me han pasado varias cosas, pero la que más fuerte recuerdo fue hace ya como cuatro o cinco años que fueron las veces que me empezaron a pasar. Yo siempre he visto, pero nunca le he hecho caso porque yo los veo como si fueran personas. Los identifico porque es arriba de mí y es... Como si fueran amiguitos tú. Como si fueran amiguitos tú. No amiguitos, pero sí que se quedan mirándome como que hablan, suave, di algo, y yo lo siento. ¿Entiendes? Yo estaba en casa unas amistades y estábamos así como todo el mundo hablando, no sé qué, no sé qué más. Y yo veo un señor parado, cojeando, y yo digo, oye, ¿quién es este tipo? Me quedo así. Nunca había sido tal cosa tan fuerte y me quedo mirando hacia el tipo y todo el mundo, oye, ¿qué te pasa? Pero mi mejor amiga ya me conocía. Y me dice, habla. Y yo no conocía a nadie y oye, que es nueva. ¿Entiendes? Imagínate tú, está loca hablando. Oye, ¿qué te pasa? Todo el mundo me puso blanca y el tipo, y yo no, no me pasa nada, no me pasa nada. El tipo se me para aquí al lado y empieza, rocutú, rocutú, habla tal cosa y tal cosa y hasta que no habla, y tú hablas lo mismo que él. Yo paré todo, yo paré y me giro para el dueño de la casa, que en ese momento era el dueño de la casa y le digo, mírame lo que te voy a decir, vamos a empezar porque tú estás haciendo fiestas aquí, la gente viene y hace esto, esto, esto y esto, y aquí la persona que vivió te dio la casa por esto, por esto y por esto y el problema que tú tienes en la rodilla. ¿De dónde tú me conozcas? Siempre sale con valentonada. ¿De dónde tú me conoces? A mí, para que tú... Digo, yo no te conozco, pero te voy a decir más. Piquiti, págate, piquiti. Y empecé y el tipo era... No, pero sí, como tú sabes, que a mí me duelen las rodillas, no sé qué, hasta que tú no hagas esto y esto en la casa, no se va, pero eso no termina. Y al otro día, ya el tipo me hace así como que una reverencia, ¡ay, se va! Ya, no lo voy más. Y al otro día me vuelvo a hacer lo mismo con otro muchacho. ¿Puedes hacer misa? No. Yo me quedo así, y llega un muchacho y se sienta. Y el tipo de nuevo arriba de mí a hacer, y yo me quedo así. El mismo, el mismo. Y me dice pipa, y le digo, ve acá. Y tu hermano, ¿por qué está haciendo lo que tú sabes? Que tu hermano va a quedar preso, ¿no? Y el tipo me dice, tú eres una loca. Se paran, no, yo no voy a compartir más con esta tipa, que no sé qué. Le dije, sienta que aquí vamos a el otro y yo. Tu mamá, y el problema que tiene en el corazón, y el tipo se volvió loco, me dijo, déjame darte dinero, no sé qué. Le dije, es esto, y esto, y esto, y más nunca. Pero no eso, te voy a decir que es lo más fuerte. De que el tipo, el día anterior, antes que te conté ahora, me dice, aquí se murió fulanita de tal, no me acuerdo porque soy hace mucho tiempo, y yo me la voy a llevar. Y yo le digo al muchacho, ve a Santiago, a Cuba, a despedirte de tu abuela, porque tú, la que ya falleció, se la voy a llevar. Y a las dos semanas me llama, el tipo, por la madrugada llorando. ¿A serio? ¿Tú eres una así? ¿Por qué hiciste tal cosa? Pero gracias a ti pude venir a despedirme de mi abuela. Dime algo. Yo fui para casa de mi padre y le dije, me está pasando esto. Me dijo, tú tienes que, tú puedes hasta dedicarte a eso y hacer dinero, lo que pasa es que no lo sabes manejar. Pero eso me pasa siempre, ahora mismo yo estoy hablando contigo y le digo, ojalá cuando salga de aquí afuera, te pripa. Ver y digo, fíjate que yo he oído decir las cosas a la gente, porque es una lengua, pregúntale a mi novia. Cada vez que le digo a esta persona, no a esa jugada. ¿Es el de allí? ¿Es el de allí? ¿Es el de allí? Ya le cuento, ya no me está hablando de eso. Yo no veo muertos. Yo lo que, yo, lo que le tengo miedo a las películas de terror, a todas esas cosas, yo sin respeto todo eso, de muerte y todo eso yo lo respeto. Y un viejo estaba viendo la película, esto, una serie, se llama From, se la recomiendo, mira. Que la serie era, era, tú ibas a un bosque y en el camino era un árbol. Te encontraba en un árbol. Entonces, ¿qué tú hacías? Ibas por otro camino y ese camino te llegaba a una ciudad donde no tenía salida. Ya no tenía salida ya. Yo estoy viendo esta serie, con la Jeva, con él ya, viendo la serie ya y no salía, no salía ahí, no salía ahí, no salía ahí, pero por la noche venían unos fantasmas, ¿sabes? Unos muertos como unos zombies que ya cuando ellos llegaban de noche, la gente del pueblo se metían en la casa y usaban un, como una piedra de la suerte, no sé ahora el nombre, y la ponían fuera de la casa, donde, ahí, no podían entrar, tú podías tener ahí, normal que ellos no esforzaban la puerta ni nada de eso. Tú abrías las ventanas y ellos estaban ahí, pero ellos se metían en tu mente, ellos te decían, ay, dame un poquito de agua, por favor, tengo sed, como que le cogías lástima para que tú abrías la puerta y ellos se metían y te mataban. esa era la serie. Ey, nosotros yo, muertos de miedo, muertos de miedo, y qué te dice a ti, que viendo la serie a 3 de la mañana, Elia se para, no sé qué, a buscar, a buscar agua, creo, y me quedo yo solo en pausa, si yo en, en la serie para, claro, con la serie para, pero esta, él se coge allá y va para allá y yo cojo y siento la puerta tocando. ¿Esa fue Elia, niño? ¡No! Tocando la puerta, bam, bam, yo, yo, mira la comida de Elia, asustándome. Y salgo allá y viene Elia, yo, ay, yo, no me asustes, que se sacó otra, y me dicen, están tocando la puerta, y yo, lo cojo la pierna y llega Elia, aquí conmigo y tocan la puerta, bam, bam, a mí, eso solo faltan más, ¿qué quieren abrir? ¡Un palabrito! ¡Cállate aquí, que pasa tu momento! Llamo a Juan Carlindo, al choncarlito que me va a leer, ¡Ven pa' mi casa! ¿Qué están tocando? ¿Qué están tocando? ¿Qué están tocando? No le pusiste la pierna, la cantante. Entonces le estoy diciendo a Elia, ve y mira, por la cosita de él, ¿sabes quién es? ¡No, no, no, ve tú! Leque, no, no, ve tú. Hace quejada y me saca, que no. ¡Toma, toma! ¡Mirazo con la feria! ¡Un pueblo que me va a sotreme y lo vio de hoy esa mañana! ¡Dejé de ver la serie! ¡Ah, pensé que te habías mudado de casa! No, 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 no. Tú no puedes ver películas de terror uno. No, bueno, nada. No puedes, porque ahora dime tú que hace un muerto atrás de la puerta. No, pero, ¿y qué consiguiás? Nunca subiste. ¿Qué de la mañana? Que una en una casa que yo estaba alquilado ahí, que yo no conocía a nadie ahí, yo no tenía ni amiguitos, no tenía vecinos, ni nada que hacer tomando esa vez. La gente roba y de todo, a lo mejor te estaban para robarte y se alcanzaron de todo. No, pero eso ahora tú unes los, 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 los... Claro, tú lo asocias. ¿Y tú, Sammy? Yo, a ver, yo igual tengo eso de que... Yo no escucho, a mí nadie me dice nada, pero yo sí veo. Veo y sueño mucho. Y soy de esas personas de que, un ejemplo, eso que te pasa a ti y yo sé que tú tienes algo ahí que está arriba de ti porque yo lo siento. Pero así la peor, peor, peor experiencia, que pasó fue más o menos de niña, como con 10 años. En mi casa todo el mundo es religioso y las personas que me rodean también lo son. Y yo voy a casa de la manera de mi mamá y yo era muy fanática porque ella tiene un cuarto con todos los santos y yo era fanática de sentarme ahí y tocar una campanita. Y decía, ahí está campanita, me gusta cómo suena, toca, 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 toca la campanita. Niña, y en una de las santas tocada era campanita. Me da por mirar para atrás y yo vi un hombre, pero como yo era chiquita, yo no sabía, no estaba metida tanto así en la religión. Y yo salgo corriendo un hombre negro, pero negro, 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 Más negro que guagua, negro. Y yo salgo corriendo y tenía, mamá, un mono, un mono, un mono, un mono, un mono, una guagua. Una guagua, una guagua que a tu oíste. Y yo decía, mamá, mira un mono, un mono, un mono, y mi mamá me entra y me dice, ¿se cuenta que no hay nada? Y yo, mamá, ¿qué es un mono? Ya, yo cabezona, no aprendí, volví a entrar por el cuarto y volví a tocar la campanita. Y ya no era un mono, era una mujer blanca, pálida. Y la veía todo el tiempo y me pasaban cosas de que me trancaba y mi mamá me tenía que poner los collares para que yo me relajara. Y súper feo, súper feo, súper feo. Es un sentimiento súper malo. Yo empecé así, yo empecé soñando primero. Dale, churri. Yo he tenido bastantes parálisis del sueño, así parecido a lo que le pasó a Sergio. Pero bueno, eso yo lo asocio más a otra cosa, yo no lo veo tan paranormal. Pero cuando yo era niña, una vez estaba, yo tenía como 3 o 4 años, pero yo eso me acuerdo, es el único recuerdo que yo tengo de niña, que yo estaba acostada en mi cuna y frente a mi cuna había un espejo que se reflejaba la puerta del cuarto. Entonces el cuarto estaba todo oscuro y la puerta, ¿sabes? Como que estaba alumbrada por la cocina y eso que... Y yo veía todas las noches como una virgen, o sea, como una mujer así con un velo parada ahí y yo me hacía así en los ojos y todo y abría los ojos así y me subía en la sábana y me relajaba y estaba la virgen esa ahí. Pero ya quitando eso, no sé, a ver, es sentido cosi eso, pero de ver así como tal no es sentido. Yo como tal es como que no tiene nada que ver con eso, es cosa como que yo creo que soy hijo de Dios, ¿sabes? No, de verdad. Si Dios te regaló. No, 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 a mí yo. No, es que le quedó cómico la bomba. Sí. Ha quitado la bomba. No, es que no queme eso porque estoy mirando y lo último que, no sé si alguien no recuerdo que estaba presente, creo que era Alevion. Yo le pedí a Dios pero esto es una cosa que a lo mejor te venga que es un psicópata. Yo le pedí a Dios hermano que tú llegaras más tarde que yo. O sea, que fueras el último que llegaras. Que fueras el último que llegaras. Yo no podía llegar, yo venía tarde para el programa ahí y como estaba diciendo la tuya, yo creo que ha sido la única persona que ha hecho esperar a nosotros, ¿sabes? Tanto tiempo para que tú veas y yo le pedí a Dios eso serio. Y yo le pedí a Dios eso serio. Yo no diga eso. No sé si. El tema es que tú eres hijo de Dios. Espérate un momento, pero bueno, eso fue lo último que me pasó. Le pedí a Dios que ya era tarde y así fue. ¿sabes? Pero bueno, vamos a contarle lo que me pasó que no fue hoy. Le digo a la Jeva, vamos a salir, ya tenemos que salir y ella siempre es la última que cierra la puerta. Va, y a cierre la puerta, ah, que se va. Pero cuando está mojando dice, me dejé la Jeva adentro y le dije, vamos, cuando viremos resolvemos el problema. Ah, tú eres un delincuado usado y tranquila, cuando viremos resolvemos el problema. Voy a poner tu camino. Diosito, cuando vire que la puerta está abierta, que la puerta está abierta, o qué. Mira esta talla, ah, no sabía que la puerta está abierta. Hacere, mira esta talla, está bien, ríete hermano, ríete. Ah, que se yo, ya estamos comiendo, le llamo a la vecina a ver si tiene una copia de la llave. No, no tengo copia, mira si está, no, está cerrado, no te preocupes, que cuando eso inventamos, rompemos algo, una ventana y abrimos, que se yo. Y dale, vamos. Bueno, hermano, cuando yo voy y digo, la puerta va a estar abierta, ¿sabes? Bueno, cuando yo, dice, mira, tú estás loco, ¿qué te pasa a ti? Bueno, el día, me dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué cosa es esto? ¿Se es mayor? Y yo, no, no se es mayor, pero le llamó a la vecina, mira, todo ahorita. Y ya preguntándole, le dije, no preguntes nada, que la puerta está abierta. La puerta la abierta. Eso pasó, hace una semana y pico, todo adentro. Fue Dios que te tiró al cabo. No, hay muchas cosas. Ya me voy a dar un momentico aquí, darle la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Es que tengo muchas personas que son de la iglesia, mi hermano va a la iglesia todos los días, mi mamá también, ¿sabes? Y muchas personas están orando por él. Bueno, mira, yo soy religioso, y yo muchas veces le pido a casa. No, a ver, mira, no, mira, mira la catira. Es que mi mamá va a la iglesia, mi papá, y eso es que era. Muchas personas están orando por él. Serio, muchas personas oran por mí diariamente. Uno se ríe porque da gracia, como él hace el cuerpo. Pero la fe, la fe mueve montaña. Exacto. La fe que es lo que tú creas. Hay gente que es religiosa y no religiosa, que coge un pedazo de piedra y dice, con esta piedra a mí me va a dar suerte, y le da suerte, ¿por qué no? Exacto. Oye, eso fue que elías, dejó la puerta abierta. No, 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 mira, mira, a serio, está bien, eso es lo que piensas tú. Eso es lo que piensas tú. Vamos a la próxima pregunta. Mira todo lo que se ha formado, porque alegre y el odio. Ahora viene la cuarta. Dice, si tuvieras que eliminar a alguien, a algún artista del reparto, ¿a quién eliminarías? Michelito Boutique. A chocolate. No, Michelito no es artista. ¿Quién es representante? ¿Quién es Michelito? A chocolate. A chocolate. A mí me da igual todo el mundo. No, tienes que eliminar a uno, obligado. ¿A qué? Sí. Tienes que ser de reparto obligado. Sí. ¿A quién eliminó yo? Aunque yo no lo eliminé, se eliminó solo. Lo eliminaron más bien. Sí. Esto, yo, a Mawel. ¿A usted la escogía con Mawel? Sí. Es que yo iba a decir a mí. A ver. ¡Dale, me chuche! ¡No me chuche! ¡No me chuche! Yo eliminaría, yo, a mí me la quiero eliminar para no meterme en candela. A ver. A popi, para no meterme en candela. ¿A popi después, tú estás arregla con popi? Ya. No, mi popito no, mi popito no. sincero. A ver, a ver, a ver, qué diablo digo yo aquí ahora. A... a popi. es que yo no sé, porque todos con sus defectos, porque todos son unos cargadores, todos. Pero todos han hecho algo, porque Chocolato está loco, pero él hizo mucho por el reparto. ¿De quién tú ha eliminado el día? ¿A Mawel? ¿También a Mawel? ¿A Mawel? Tienes que eliminar a Mawel. Tienes que eliminar a Mawel. Tienes que eliminar a Tite. ¿Tienes que eliminar a Mawel? ¿Por qué tú tienes que eliminar a Mawel? ¿Para no meterme en candela? No, no, por candela, sino porque... ¿Cómo voy a hacer yo? ¡Ay, mira! ¿Puedes eliminar a Mawel? No, estás loca. Elimina a Mawel y después te arreglar con Mawel y como él hizo con Poppy, después arreglará con Pum. ¿A quién eliminaría esto? No, a Chocolato. A Chocolato. Vamos, la última. Para entrar entonces en lo que viene siendo can, 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 can. ¡Qué chisme! Dice, ¿qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? Vamos a darle de nuevo. Vamos a darle, 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 a la churri. De los que están aquí, aquí en pesarías. ¡Ay, pide! Tiene mujer, vamos a meter en candela. ¡Ay, tipo! A la churri. No, ¿sabes? A la churri. Me gusta ríe. ¡Está mal! A la churri. A la churri, a churri, churri, churri. Yo también a la churri. ¿Sabes de si han besado? ¡Ay, yo! Yo a la churri. Si todos me quieren besar ahora. Después tú dices, ¿por qué yo tengo la autoestima alta? Todo el puto quiero besar. Si es no tan feo, ¿por qué yo tengo la autoestima alta? Yo creo que tú eres la más deseada, yo también te besaría a ti, creo. Ah, bueno. A la churri. A la churri. ¡Todos a la churri! ¿A quién tú besaría? Yo me besaría a mí mismo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No me tiró la candela pa' de mí. No me tiró la candela pa' de mí. No me tiró la candela pa' arriba. ¿Y tú? ¿A la churri? ¿A la churri también? La más deseada. ¡La churri, la más deseada! Esta fue la última ya. ¿Qué era la churri? Esta fue la última ya. Yo creo que es pa' limpiarse conmigo. Esta fue la última ya. ¡Para no usarme candela! ¡Para no usarme candela! ¡Para no usarme candela! ¡Para no usarme candela! ¡Ya entramos a lo caliente! ¡Sí, ya! Yo creo que es Jorge. ¡A lo caliente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la cordón de contra! ¡Muerte! ¡A lo caliente! ¡A lo caliente! ¿Por cuál empezamos? Hay una vela. Hay una vela. ¡Ay, mi madre! ¡BAM! Hay una vela. Espérate, pero miren, si van a hablar de chisme, empiezan antes del contrato, porque antes del contrato también había. ¿Antes del contrato? ¿Quieres mencionar el nombre? Empezamos con tu relación con Chocolata, el de aquí, que se vio afectada. ¿Esa fue la primera? ¿Eso fue el primero? Sí. Ah, bueno, entonces vamos a empezar por ahí. La menor. La menor, ¿no? Dicen que Botuye. Es el ex de Chocolata. Es el ex de Chocolata. ¿Qué tan cierto es? Y si es cierto, es bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo con la... Con la menor, yo no sabía que ella había estado en esta. O sea, realmente... No seas cínico. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Yo no soy de Chocolata. O sea, a mí, yo con los chamaquitos escuchaba sus canciones, que yo era tremenda espera que eran sus canciones, pero yo no lo seguía ni en internet, y ella mucho menos tampoco la conocía, ni sabía que se habían casado, yo no sabía nada de eso, o sea, yo estaba ajeno a eso. Pero la canción de tú y yo, ella hace un video con esa canción y la gente me la mandaba. Mira a la menor con... Escuchame tu canción. Y cuando veo a la menor, yo dije... ¡Qué curita! Yo decía... Tú que estás bueno. Y yo decía... ¿Y esto? Pero no... La gente me dice la menor, y yo decía, tiene una pila de señores, pero eso es que la conoce, ¿sabes? Porque hay gente que porque tiene una pila de señores que la gente también la conoce, y no es nadie tampoco una... ¿sabes? Y le doy like a la... Y me empieza a seguir. Y yo, bueno, voy a hacer el duro, ¿sabes? Tampoco puedo regalarme. Pasan como dos días y mejor de seguir. Parece como yo como no voy a seguir y como que... Mejor de seguir. Pasan como tres días más y vuelvo a subir la canción. Pero esa vez ya me etiqueta. Yo lo comparto y le pongo bella. Y nos metemos en un drama. Y es que ella me dice a mí que ella le dice, ¡ah! Por aquí mismo. Por aquí mismo, güey. ¿Por ahí me encanta? Claro, yo dije, como quiera que sea, ¿sabes? Me llamaba la atención. Porque es bonita, es de su cuerpo. Y yo dije, aparte, yo sé que quizá que era una polémica. Metían un drama con ella, no sé qué más, no sé qué más. El día de su cumpleaños, yo le hice una canción. Yo le hice una canción. Y yo la grabé, que fue como a las once y pico. Que a las doce era el cumpleaños. Y entorraba a Moffa, Martí, todo el mundo. A la sola canción. Y en la canción yo decía, como que... No me acuerdo. ¿La canción la hiciste a Downline? Yo la grabé en el clave. Y ahí le dije, esto es mi regalo. Ya. Y se lo mandé, hice una directa como para pronunciar la canción. Y cuando la gente empezó a comentar para quién era, entró Martí, entró Ramos, fue dentro de todas las páginas de chisme. Y... Pero la canción yo también hablaba más de él, ¿sabes? Yo decía como que... Esto era una jeva que se buscaba lo de ella, que no le hacía falta un tipo, ¿sabes? Porque según las cosas, el chisme que había... Todavía han pasado muchas cosas. Ella no me entendía. No sé. No sé. No me entendía porque... Bueno, la menor fuiste objeto de... ¿Cómo que decir? La menor fuiste objeto de un paso de crecimiento a Sergio. Sí. Sí, también, claro. Para provocar una polémica. No, no, mentira. Porque realmente yo me había fijado en ella, ¿sabes? Él le atraía, pero eso fue un plus. Por el mismo aprovechado. Claro, además. Uno a todos tiene que sacarle, ¿sabes? Cosas buenas. Entonces... Eh... Le hice la canción y la canción yo salía hablando también de chocolate, ¿sabes? No dije chocolate. Yo dije... Eh... Como que a ella no le hacía falta un tiro. Tirando pujitas. Claro, sus pujiticas. Porque ella también había tirado sus pujitas conmigo en las redes. ¿Y después de eso? Que dijeron que si... ¿Sabes? Yo, cuando ella vino a Cuba a hacer ese santo. O sea, nosotros nunca nos dimos un beso, nunca nos dimos nada. Nunca. Nunca. Nada, nada. Nosotros siempre fue muchas redes. Ella vio ese santo. Yo la conocí el día y medio. Que estaba el día y medio y el día hasta la fiesta. Yo fui. Ella estaba bajo el trono. Yo estaba allá abajo. Y yo no quise entrar porque mi mamá no había presentado al tambor. No podía presentarme en la estera. No es una historia así. Y nos vimos un ratico. Ella se iba y me fui. ¿Qué pasa? Que yo... Ella era la que yo venía afuera. ¿Tú sabes? Entonces... Ella estaba creo que por la Corea, por allá, por lejísimo. Y yo tuve que grabar un tesis y le... Tardísimo, como a las nueve de la noche. Como cinco mil pesos para allá. Cinco mil pesos para allá y diez mil pesos. ¿Tú estás loco? Y a todas las mías ven para acá en Galita. Y no, no, diez mil pesos más. O sea, ¿no? Y no, no fui más. Entonces después volvió a venir. Y ya no estaba para eso. Y a raíz de ella fue lo que te pasó. Que vimos todos el video. Que te grabaron. Que te tiraron. Sí. Ella fue la que te... Pero eso fue lo que mandó. No, a ver nada. A través de ella es a lo que me refiero. Sí. Después el chisme de que yo le digo... Cuando pasa eso, yo pensaba que había sido otra persona. ¿Sabes? Ya de problemas que había tenido hace mucho tiempo atrás. Ajuste de cuenta como pusieron. Ajuste de cuenta. Los acobios míos empezamos a buscar quién era. Lo que fue más fuertes son los de las desagradables verdaderamente. Que todo fue equivocado. Cuando nos metimos en casa de una persona que ni era esa persona. Ni nada. Después yo pedí mis disculpas. Porque mi hermano realmente en ese momento uno no piensa nada. Uno está pensando en mil cosas full. A ver. Y yo no sabía ni quién era. Y yo empiezo en la red. A comentar. De que había sido a través de la tabla. Porque la menina en ese momento estaba en Cuba. Pero yo no había ido a verla. Ella me llamaba. Yo no vivía. No estaba para eso. Porque ella estaba en su trada. ¿Sabes? Yo no estaba para nada. Y obviamente empezaron a comentar. Que le dije. No puede ser. Si al chocolate cuando le pasó lo que le pasó. Fue algo similar. Yo en lo que me dice. Fue yo. A mi por donde me pueden tirar. El que tenga falso conmigo. Me voy a afagar. Que me levantaron una jada. La gente sabe que yo soy un matador. A cualquiera le levantaron una jada. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero la gente dice. Yo dije. Ahí no hay que buscarme. Por donde a la hora de discutir conmigo. Sacarme algo. Cada vez que discuto con cualquier artista. O cualquier persona. Lo que sacan es ese día. O sea. A ti el día te intentan tirar un pote de esta jugada. O sea. A mi la gente no me dicen nada. Otra cosa. La gente lo que me dice. Yo dije. Yo creo que este concepto tiene que ver con eso. Que se averigüe. Las páginas de chisme. Empiezan a decirme que. Eh. Sabemos quién es. Y yo. Te digo. Yo quería meterme adentro. Pero tenía preocupado a mi mamá. A mi hermano. ¿Sabes qué pasa? Que un problema conlleva muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. ¿Sabes cómo se empieza? Es mi hermano. Fíjate de mí. Por mi mala cabeza. Yo tuve un problema. Una cosa que viste hace mucho tiempo atrás. Y me pasó. Me pasó porque te lo merecía. Tenías que haberte metido en aquel entonces. ¿Sabes? Pero dije. Mis hermano. Si yo voy a pagar. Mi hermano quiere pagarse conmigo. Y cuando pasa algo. Mi hermano va a ir preso. Mi hermano tiene un niño. Ahora tiene un niño. Chiquito también. Entonces me metí en tantas cosas. Y yo dije. Tengo tantas cosas a perder. Tengo una niña. Que si ahora mismo me meto un pasaje. Y voy preso. No voy a perder a mi niña. Yo estaba en ese momento. Ya lo tenía caído más pesado ya. No. ¿Habías firmado ya? Eso. Acabas de firmar. Eso fue. Pero yo creo que tenía fanatismo. Eso fue. Diecis y pico de enero. Bueno. Había que firmar. Yo dije. Hermanos. Acabo de hacer una firma. Las cosas me están yendo bien. Estoy en el momento. De hecho. Yo estaba bien. Entonces le dije. Tengo muchas cosas a perder. No me voy a meter más dentro. Como caber igual. Pero. Pero. ¿Tú creías que fue ella la que mandó? No. Ella no. Ella no. Yo pensé que había sido él. Él. Eso fue lo que se comentó. Eso fue lo que se comentó. Cuando él subió. Hace poco atrás. No sé si fue. Hace cinco meses. Seis meses. Él subió un escrito. Tirando a mí. Diciéndome. Que es lo que te mandamos hacerle. Exacto. Todo el mundo lo vio. Porque eso lo subió. Y todas las páginas de chismos lo subieron. Y el perro después apareció. Otro loco más. Diciendo que él había sido también. Es que también el choco es muy polémico. Y él se podía. Pero yo dije. Si él dijo esto. Y él también salió por acá. Y esa gente se llevan. Esto fue un cuadro aquí mismo. ¿Sabes? Esta gente. Realmente ya sé todo lo que pasó. Sé quién fue la persona que mandaron. En los que no se fueron los duckies. ¿Sabes? Los que se prestaron para hacer eso. Eso puede ser cualquiera. Ahora mismo una persona decía. Cogieron a alguien de. Samuel del Padrón. Compraron doscientos. Trescientos pesos. Trescientos mil pesos. ¿Qué pasa? Lo hicieron. No. Porque realmente. La segunda persona. Sí. La segunda persona. Que estaba en eso también. Lo hizo para eso. ¿Sabes? Nunca tuvimos nada. Ni una discusión ni nada. Él solamente lo hizo como para buscar fama. ¿Sabes? Entra en polémica conmigo. Para que yo lo mencionara. Y yo nunca lo mencioné. Hace poco. Quitó todo. Su cosas de su Instagram. Y lo único público fue ese video. ¿Sabes? Como que. La Mofa lo subió. Lo subió Chimembullo. Todas las páginas. Él lo que estaba buscando era eso. ¿Sabes? Y Chocolates Silla. Fue cuando subió la. Lo de Listo de Chocolata. Chocolates fue. Por. Cuando la Fajazón. Con Conya Rule. Ajá. Fue cuando él metió el cartel. Ese era. Pero no vamos a ver. No vamos a ver. En que. Cuando pasó lo de. Bueno ya te cuento. Pasó eso. Ellos intentaron hacer algo. Yo estaba. Yo iba para el estudio Michel. Con el padrino Michel. Con el chuli. El número de aquel padrino Michel. Y él me dice. Nery. Ya te conmigo en la moto. No sé qué más. Le dije. No voy a cambiar. Yo iba para el estudio. O sea. A grabar una canción. Pero quería ir bien vestido. Para hacer mi videíto. Sí. Y iba para San Lázaro. Un carro. Para San Lázaro. Un carro ahí. Papi. ¿Qué voy a saber yo? O sea. Yo llevo mucho tiempo. No estoy metido en nada. Ni en problemas. Estoy metida. Super sana. ¿Sabes? Y estaba parado ahí. Me cogieron de espalda. Pero. Yo siento. Algo me da en la cabeza. La gente me dice. Ni le he caído atrás. Se montó una moto. Y se fue. Y la gente me dice. Ni le he caído atrás. Que esa gente. Yo le había caído atrás así. Y yo ya así. Cayendo atrás de la moto. Por hospital. Y la gente me dijo. Ni le he caído atrás. Se montó una moto. Se fueron preparados. O sea. Y para la casa. Y estaba jugando. Viro para atrás. Y hice el candado conmigo. Lo que tiraron fue un pote. Y yo viro para atrás. Veo. Todo eso. Estaba tirado. Todo tirado. No sabes nada de mierda. No. Mira. Veo. Se tiraron al piso así. Y me cogió el complejo. Sí. Aclara que no te dio el. No. No te dio. No te dio. No te dio. No te dio. Fue la parte de abajo. Mírame. Eso es de todos los colores. Es una piel de colores. Y yo estoy vestido blanco. Y si tú. Ves en el video. Para mí me hubiera manchado. Estaba de abajo. Me dio eso en la cabeza. Y se parece que él lo tiró conmigo. En el video. Sé que él venía. Asustadito. Y lo tiró. Ya en el aire. Ya que estaba corriendo para atrás. Y se andó a correr. Y por la casa. Y por la casa. Llamé gente. Que tú sabes. Ya. Pasó esto. A la cara con macheta. Y yo pensé. Porque cuando lo vi. Él andaba como con un pañuelo. Me he puesto así en la cabeza. Así. Y con un gorro. En la cabeza. El video se me parece que lo firmaron. Como un Nokia. Para que no se le viera la cara. Exacto. Y yo lo que le vi. Fue en los pibis. Que era negra. Y yo dije. Este mismo. Fue así. Y fui en el rival. Y nos metí en casa adentro. Te estoy diciendo. Equivocado mi hermano. Y la mujer llorando. Y me decía. Que él está en el servicio. Él está detendido en el servicio. Que no dejan salir. Y le decía. Ay por gusto. Y después salimos afuera. Me pasé esa noche entera. Con un acogido mío afuera. En la esquina ahí. Vigilando que él llegara. Y la madre. Usted lo juraba. Yo no hombre. El complejo no me ha dado. Mi hermano mira. Te lo juro por mi hija. Te lo juro. Yo me sentaba en mi casa. Yo iba al baño. Hacer pipi. Yo me acordaba de eso. Yo iba al baño. Hacerle dos. Es un momento difícil. Es un momento. Yo me acordaba de eso. Entonces las redes. El video no lo habían subido. Dije. Pasó esto. Ya lo voy a hacer. El comentario. La gente. En la zona. En todos lados. La gente no te dicen. Intentaron. No le tiraron. No le tiraron. No le tiraron. No le tiraron. Y la pararon. Y se llenaron. Exactamente. Aparte de eso. Mucha gente. Que a él les caía mal. Como que se apareció. Me aprovecharon de eso. Me aprovecharon de eso. Me aprovecharon de eso. Cuando los tiempos. Cuando andaba a la cabeza. Yo no andaba con la gente. Yo andaba. Yo vivía en la timba. ¿Sabes? Mi gente. Porque esa gente. Eran muy abusadores. Nosotros éramos locos. Pero no éramos abusadores. ¿Sabes? Y yo con esa gente. No tenía que ver. Y al momento que pasó eso. O sea. Yo soy un chamaco. Nunca el niño chisme. Y yo siempre he sido bueno. Mi problema lo resuelvo. Como tiene que ser. Buen padre. Buen hermano. Y así todo. Y al momento un chisme. Todo el mundo le la lengua. Te lo juro. Mira con mi hija. Yo venía pasando. Luego yo mismo. Por. Dos cuadras. Por ahí. De mi casa. Y una viejita así. Una viejita con otra viejita. En un pasillo. Pero yo lo sentí. Ahí se fue. Que le tiraron al poder. Mi hija. Dice así. Yo bajé a la casa. Señor. Señor. Y yo todos los días. Mira se lloraba. Y era complejo. Y yo no quería salir. Y yo le decía. Mi hermano. Me voy a quitar de la música. Me voy a quitar de todo. Hermano. No estoy para las redes. Voy a quitarme las redes. Y Michelle me decía. Todo esto tienes que utilizarlo. A tu favor. El Moro Show. No me dejó. Él nunca me dejó morir. Yo estaba. Yo renté un carro. Y el Moro me llama. Hermano. O sea. Ahora ahí. Tú estás pasando por más momentos. Por esto es el momento. De coger todas las tallas. A tu favor. Sale un video hablando. Y de momento estás hablando de eso. Promocione un tema. Sí. Es una visita. Es una visita. Saca el lado bueno. Y mamá. Aquí todo el mundo está diciendo. La red que fue el chocolate. Y yo le dije. Hermano. Yo no puedo decirle. La red que fue el chocolate. Porque yo no estoy seguro que fue el chocolate. No puedo culpar a alguien que yo no sé. ¿Sabes? Y empiezo a hacer mi videito en el carro. Exacto. Me siento mal. Casualmente. El día antes yo había hecho un video. Ayudando a los viejitos en la calle. Grabando la comida. Y me metí en el drama ese. Hermano. Porque yo lo hice en un plan constructivo. Mi primera canción. Que yo hice. Las mujeres. O sea más. Yo dije. Mi primera canción. Me la acompañé. Debe ser. Incitando a los chamacos. Que están empezando. O a la gente que están haciendo música. A que ayuden a hacer. Todo. No puede ser. Para uno. Para uno. Hay gente que están mal en la calle. Y me cogieron mis amistades. Y se vamos para acá. Y vamos a regalar comida. A todos los viejitos. Tú comiste. No has comido. Pues comida. Tú comiste. Y así. Y así. Y así. Y así. Y así. Dije. Casualmente. Hace tres días. Yo estaba hablando de construir. Y viene gente que quieren destruirme. ¿Sabes? Cosa que no va a pasar. Mentira. Me estaba cayendo por dentro. Pero yo tenía que hacer el video. No le doy explicación a la gente. Porque la gente. Estaban diciendo. Millones de cosas. Cosa que no era. Entonces. Ya que tocaste. Ah. Perdón. Ibas a decir lo mismo que yo. Ibas a decir lo mismo que yo. Has tocado varias veces el nombre. De la persona. Con la que firmaste. Michelle Boutin. Vamos a caer en ese tema. Cómo se conocieron. Cómo dio él contigo. Qué fue lo que pasó. Me cuento completo. Mira yo. A ver yo. Yo soy yo. Michelle Tecerrado. Y ya que yo estoy haciendo música. Eh. Cuando Michelle estaba con Kimi Quillardi. Yo estaba con Rowe Ruff. ¿Sabes quiénes son unos realizadores? Que eran famosísimos en aquel entonces. Hacían videos. Y yo era. Las cabezas. Y yo estaba. Yo era bailarín. Y los conocí a ellos. Y ellos me apoyaron. De cero. Vamos a dibujarte. Y cuando te haces un video. No tienes que pagar nada. Y vamos a hacer. Poco con mucho. Porque no había plata. ¿Sabes? Y yo le dije a Rowe Ruff. Quiero grabar un tema con Kimi Quillardi. Peñadísimo. Cambia tú. Tenían. Peleando. Una pila de canciones esas. Tenían. Peña. Peña. Y esas gente se armen con Michelle. Y le escriben a Michelle. Es un chamaco que estoy llevándose para que graben. Y Michelle me dice que sí. Te miento. Aquí arriba encuentro. Estaban ellos dos. Y yo los miraba. Y yo los miraba a esa gente. Y me miraba en los ojitos. Peñadísimo. Es un chamaco Quillardi. Nosotros los conocemos de los sitios. El Jordi igual. El Jordi era mala cabeza. De los sitios que nosotros. Nunca tuvimos un encontronazo. Pero. A él le hablaban de mí. Y habían. Sabes. Como que. Éramos en ese tiempo de mala cabecita. Y. Y le digo a. Al químico ahí. Le digo al químico. Lo que yo iba a hacer esos con. Con Michelle. Con Michelle. Con Michelle. Estaba el truano. Le dije a Michelle. Se pareciera un tomón con esa gente. Y Michelle me dice que sí. Llega atargado. Al casino. A hacer esa idea está bien. Pero yo le dije. Yo voy a poner un video. Super bueno. Porque las cabezas son unos tanques. Esa gente. Mi hermano tiene unos videos. Como una. Voy con las cabezas para que hacer Michelle. Pero sí. Pero mira. Ahora estamos. Bajo un disco. Que estamos haciendo en la célula. Que no sé qué más. En diciembre hacemos algo. Y era como. Julio. No. Y yo dije. Me daba la pata. Super larguísima. Y le daba a él. No perdí la fe. Llego ahí siempre. Le ocupo de escribir. Porque usted era químico. Y le hacían. Ni el negro. Cero. Nada con nadie. Pasé el tiempo. Y. Me encuentro con Michelle aquí arriba. Andaba Michelle Fernando. El boliche. Y andaba con Johnny. Con Johnny. Y él me dice. Acá. Y yo voy y me dice. Ceres. Hay dos temas tuyos. Que al final no quiere trabajar en la. Pero esos temas. Se los había mandado. Ya sabes. Y me habían dejado un visto. Y. No me acuerdo que otra canción era. Tú y yo. Y. No sé. Tú y yo era otra canción. Sea que le hicieron hincapié. Al tema de tú y yo. Porque esa canción. La quería. Seguía hacer el Remy. Con Charlie y O'Hiron. Que al final nunca se hizo. Con. El Chulo también. Que tampoco se hizo. Yo estuvimos hablando de eso también. ¿Te acuerdas? Y al final no se hizo con nadie. Al final yo lo hice con Beto Buffon. El tema ese. Y al final. Queremos trabajarlo en el. En el estudio. Y ahí yo dije. Tú hacías como unos concerticos. ¿Sabes? Sí. Yo tenía mi concerto. Tú tenías como que una buena imagen. O sea. Tienes una buena imagen. Y te llegabas. Me seguían muchas mujeres. Exacto. Te seguían muchas mujeres. Y llegabas a un local. Y la gente. ¡BAM! En ese tiempo. Estaba aquí en Mickey Verde. Pero estaba en otro nivel. Estaba en Paso también. Y ahí me dan un concierto. En el mexicano. Me lo consiguió Daniel. Que anda por ahí. Me consiguió un concierto ahí. En el mexicano. Y solamente la capacidad. Era de 250 personas. Creo que menos. Como 150. Pero era por invitaciones. Estabamos haciendo las invitaciones. Para que eso no estaba más segura. Porque yo quería la seguridad. Que se iba a llenar. ¿Sabes? Porque. Partían eso. Sí, claro. Pero partió. Y yo entonces decía. Mi miedo es que. Yo voy a hacer un concierto. Que no vaya nadie. O sea. Seguridad no está. Cuando tú vienes las invitaciones. Ya tú tienes el dinero. Tú sabes que la gente van ahí. No van a perder su dinero. Y yo empecé a hacer las de eso. Por invitaciones. Y cuando nos veníamos. Estabíamos venido. Como 300 invitaciones. Y la capacidad era 150. Un palo. Y Daniel llamando para allá. Hablando con el dueño mexicano. Mi hermano. Es que hay más gente. Y este tipo viendo por dónde. Es agua. Pero. El. El. No sé qué más concierto. Era un sábado. Un sábado. Y el viernes. Para subir ese concierto ahí. Y creo que matan a alguien. Un problema que hubo afuera. Eso es sorprende. Y me llamaron. Que la policía se tiró. No se va a hacer el concierto. Y yo me había comido el dinero. Una pila de gente. Ay, ay, ay. Porque yo estaba invirtiendo. Yo estaba invirtiendo. En pantalla. Había invertido. En el transporte. En los ensayos. Con los músicos. Que eso. Tú sabes. Cómo era eso. Sí, sí. Y yo había invertido ese dinero en eso. Mucha gente que iban. Que iban al país. Era la amistad mía. La madre eran mujeres. Sobre un tú de 300 pesos. Las 200 eran mujeres. Y 100 hombres. Porque yo dije. Siempre mujeres. Me llamó Harrison. Harrison sabía. Vos para ahí. Le dije. Pero para ahí. Sabían que esos señales de mujeres. Le dije. Pero para ahí. Tienen que cantar un tema. Él tenía. Mi mentiroso. Hay un tema. Pues ya hizo. En ese tiempo. Que me gustaba. Me encantaba. Le decía. Yo lo canto. Me llama el Lobo. Él tenía. Amar para qué. Pegao. Pero yo quiero ir. La galera se le pongo invitado. Pongo Harrison y el Lobo. Invitado. Entonces el Lobo. Y si Harrison y el Lobo. Al final. Se suspendió. No pasó nada. Y mucha gente. La que habían ahí. Eran amistades mías. Mujer. Las mujeres. Me decían. No me pagues nada. Quédate con los dinero. Creo que eran cinco. Se usé. A cinco. Se usé. No me pagues nada. Entonces. Firmaste con Michelle Budi. ¿Qué pasó? Nada. Empezamos a trabajar. ¿Sabes? Michelle como que me denos los ojos. Ya te dijo. Ya te vendió. A menos que yo pensé. Todo hace. Yo soy un tipo muy creativo. ¿Sabes? Entonces yo decía. Un video. Yo no puedo costeármelo hacer. Porque no tengo ese dinero. Pero Michelle es un tipo. Que por las redes. Dice que es millonario. Y yo dije. No. Aquí. Está bien. Es una buena inversión. Pero tú lo conociste. Él. Tiene la cantidad de dinero que. Que hace. Pero que es millonario. Cayomar se invirtió 50 dólares. 50 dólares se invirtió en Cayomar. Se hizo en el estudio. Te lo juro por mi hija. Yo. Fajaba más polices en el estudio. Nos hicimos fanatismo. Nosotras están para atrás. Eh. Empecé a decirme que los videos. Casi ahora sí. Y eso se que más. Pero. Él confía en mí. Pero nadie. El equipo trajo a confiar en mí. Nadie. Ni principal. Ni Kalichowa. Ni Johani. Todo el mundo lo que hacía a raíz de mí. Porque realmente esa gente. Tienen voz. Esa gente escribe. Y me veían a mí como. Un loquito ahí. Si. Y esa gente. Actualmente te hagas con él. A serio. Con esta gente no. Con Johanisi. Con Johanisi. Y entonces. Cuando estábamos en el estudio. Todo el mundo grababa. Y yo quería montarme las canciones. Porque las canciones estaban buenas. No. Este tema estaba bueno. No. Se regalaba esta canción. No. Y entonces yo le decía. Me decía. Mira esta dieta que tengo. Me decía. Eso es una cheta. Se tenía como. Este tema en el piso. Porque todo el mundo cantaba. Más que yo. Hermano. Hay un tema. Que yo creo que. Es con Dani Omi. O con Dani en sí. No sé. Hay dos Dani. Dani en sí. Dani Omi. Bueno. Hay un tema. Que se llama. Yo ni la conozco. Y me dicen. Mira. Múntate ahí. Pero así. Múntate ahí. Yo voy a aceptarme el coro. Papi. Yo no soy el que más canta. Pero. Si no me vas a ponerle a decir. Ah. En el tema. Tú sabes. Yo tengo que hacer un coro. Porque me gusta más conocerlo. Dale un rapeo. Dale un bloque ahí. Se le fue loco. La mano. El coro. El coro. El coro yo lo había hecho. Y había quedado bueno. Michelle no le gustó. Eso es una mierda. Eso no sirve. Dale un bloque. Ahí mismo. Molesto. Con la vibra en el piso. Y empezó a grabarlo. Y no me gustó. Y le decía. Lo dejaron así. Y al otro día. Yo pide un turno. Esa gente tenía un turno todos los días. Principal del show y yo. Ellos grababan todos los días. Trae cuatro canciones. Yo llamaba. Ahora se va a hacer un turno. Semana que viene. Yo sentía como que había discriminación conmigo. Yo decía. Sabes porque a mí no me quieren grabar. Semana que viene no llegaba. Me sentaba ahí. Estaba yo un bicho. Sentaba ahí. ¿Qué tú quieres hacer? Nero. Vamos a crear. Aquí todo el mundo hace música bonita. Vamos a crear algo bailable. ¿Qué quieres hacer? Nero. Buscamos un plugin raro. Y empezamos a crear. Es crear. ¿Sabes? No es que vamos a hacer. Vamos a crear. Salía de algo. ¿Le gustó eso? Salía de mi casa. Pero todo el mundo empieza a bublerse. Cada vez que yo grababa. Todo el mundo salía así. Y se reían. Y se reían. Me acuerdo que Fernando me hacía las voces. Yo grababa la central. Había tonos que yo no llevaba. Y al final no me los hacía. Era tranquilo. Y me subía los tonos. Y yo pongo. Ellos empiezan a reírse de mí. Mis hijos empiezan a reírse de mí. Empiezan a reírse de mí. Y Giovanni. Pero en plan Chucho. Sí, sí. Ellos lo ven como Chucho. Y yo veo como una crítica. Tú sabes. Y me hace sentir mal. Y yo me sentaba ahí. Y fui para acá. Me pongo a ver si yo soy un chamaco. Quedo en mi casa o en mi casa. En la casa sí me hago como. Pero en mi casa soy un niño. Pongo en mi casa ahí. Y pongo un escrito en Instagram. Y pongo. Yo soy una persona que me gusta sentirme bajo presión. Porque no me gusta que me subestimen. Tiempo por tiempo. Y Fernando ve y dice. No me llama. ¿Te pasa algo? Yo hermano. Me siento mal. Ahí a todo el mundo le graban todos los días. Tres y cuatro canciones. Y ahí la vez que me graban a la semana. Todo el mundo graba sin ganas. ¿Verdad? John Puy se siente ahí. No quiere hacer nada. El otro por allá está riéndose de mí. Entonces se ponen a conversar en el estudio. No se puede grabar. No está la vibra. Pero me siento mal. Te juro. Me siento mal. Tranquilo. Luego para el estudio. Ya lo tenía caído mal en la cabeza. Ya lo había grabado en la... Yo había grabado el... Fanatismo ya lo habías grabado. No, no, no. Fanatismo se había grabado. Pero yo tenía en la cabeza caído mal. Yo decía. ¿Se lo escribiste tú? Sí. Todas las canciones mías. Todas las canciones mías que han salido placa. Las escribo yo. Y me meto un drama ahí y yo digo. Yo soy un tipo que... Todo el mundo me tiene odio, hermano. El que me conoce me descarta. Pero el que no me conoce me tiene odio. Hasta las mismas mujeres. Qué mal tú me caes. Qué odio te tengo. Entonces me metí en el drama ese. Y él lo había grabado. Y se lo canto a Fernando. Y me dice. Tienes goza. Y se lo canto a Michelle. Pero Michelle para mí era el tanque. Sí. Hermano Fernando ahí era un trabajador de Michelle. ¿Me entiendes? Yo decía. A ver, tú entabas con Michelle para arriba y abajo. No entiendo. Es la hora de trabajar. Pero no con guaras mujeres. Todo el mundo sabe que yo estoy rodeado. ¿Sabes? Y entonces le digo a Michelle Neri. Mira esta idea. Me dice. Eso no sirve. Es serio. Él está acostumbrado a Principal y a Giovanni. Y esa gente lo que meten por aquí es. Eh. Tápate. Y yo para el estudio. Y se me ocurre fanatismo. Y vamos a hacer algo. Hay un sonidito. Hay un tema. Allá se acaba. Pero no me queme. Y yo dije. El tema está en tendencia. Si hacemos. Ya el tema va a haber un momento. Que la gente no va a querer oírlo. Porque. Es demasiado. ¿Sabes? Vamos a meter algo parecido. Y grabó fanatismo. Me meto en el drama. De una jeva. Que siempre está metido por un perfil falso. Estarqueándote. O sea. O sea. Todo el mundo lo tiene. Tú no tienes gente que te estarquean. El jeiro. Todo el mundo lo tiene. O sea. Yo me metí en el drama ese. Y grabo la idea completa. Intro. Coro. Y le digo. El sonidito. Creo que Jenny Gilliam puede ser. De papi. De papi. Así que Jenny Gilliam y papi. Y lo grabamos ahí. Y al final no le gustó. A Yombi no. No le partió bien. A él le opinió. Está bueno. Pero no está partido él. Y a Michelle. Nero escuchaste. Yo con una felicidad. Este como me ha gustado mi hermano. Y lo había inventado para sitios y todo. Y Michelle llegó y me dijo. Eso no sirve hijo. Imagínate un drama. Una letra. Una jeva. Los otros son las mujeres. Dice mi hermano. Eso está bueno. Eso funciona. Eso no sirve hijo. Fijándome. Y yo. Víjate Michelle. Vamos a hacer un video. Vamos a subirlo. Por allá. En el momento que. Tu jefe te está diciendo que no sirve. Ya tú dices. Vamos a subirlo. Y lo subimos. Viral. O sea. Pero tú estabas firmado con Michelle. Y lo subiste sin concierto. Y él diciéndote que no sirve. No. Michelle sabe que yo. Le sé mucho las redes sociales. ¿Sabes? Y a Michelle no puede decirme. Que yo puedo subirlo. Y que no puedo subir. Es lo que no puede decirme. Es un concierto. No puede lanzar una canción. No puede subirte para tu Instagram normal. Exacto. Y yo lo subí. Yo subí para mi Instagram. Y lo mando en colaboración. Y lo mando en colaboración. Y no me haces otra colaboración. Cuando él ve. Que a mí solo. Se me estaba disparando. Y los likes. Los cometí todo el mundo durísimo. Exacto. Y hace un challenge. Él hizo un paso también. Exacto. Y me voy a hacerte la colaboración. Entramos en la colaboración. Empezaron. Sé que más. Pero yo. Había hecho un tema. Con Johanny. Que era un tema súper lindo. Y tenía como cuatro mil likes. Hace tiempo estaba metiendo la tarde. Los likes. ¿Sabes? Es porque le gusta. Y yo decía. La canción tiene dos mil likes. Hasta que ya cuatro mil. ¿Sabes? Para caerle la boca a esta gente. Me mando. Que tiene tres mil. El mismo que tenga cuatro mil. Buenísimo. Y yo peleando ahí. Y se lo mandaba a Churi. Churi sube. Pero a ti. A Legay. Y a Legay. Me lo subió. Y me lo subió. Pero igual. Yo te lo mandé. Se lo mandé a todo el mundo. Para que me lo subieran. Me lo suben. Y luego empiezan a subir. Cuatro mil likes. Cinco mil likes. Seis mil likes. Cuando veo eso en diez mil likes. Yo dije. Pero no eran otros likes. Sino. Eran los real. Eran real y real. Ya todo el mundo estaba hablando. Pero la de aquí. Donde me ven. Le caigo mal. Pero realmente la canción que más me gusta a mí. Es esa. Es fanatismo. Para mí esa canción. Me encanta más que caigo mal. Qué pasa. Sacamos fanatismo. Se disparó. Como en un día tenía. Como doscientos y pico mil. Disparado a las vistas. Y era pegado. En todos los lados. Vea. La gente me mandaba la canción. Toda jugueteras. Venía aquí en cuentos. Sin sacar la canción. Y la gente se la sabía. Yo la canté. Antes se la sabía. Y me desesperé. Ya tenía caigo mal. Y Fernando me dijo. La taja que hice estaba buena. Ahí deba funcionar. Vamos a hacer caigo mal. Y la hago. Y me diche con el mismo comentario. Vale mamá. Eso no sirve. Y esa serie. Mira esos rims. Que hay en Instagram. Que está viral en TikTok. Que la gente está haciendo así. Pero suavecito. Los reparteros. Todos los pasos que tienen. Los cogen de los videos de afuera. Pero lo que hacen es. Hacerlo. Más real. Más real. Más real para el salto. ¿Sabes? Vamos a hacerlo. Reparteros. Esto todo el mundo sabe hacerlo. Dale. Me dice hacerlo. Sale en el video. Mano. No. No. Yo lo firmo. Te lo juro. 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 Hay veces. Te escuchas una canción muchas veces. Y después inventas otra. Y es como una misma métrica. Es que al final todas las canciones. Claro. Yo soy realista. Yo soy realista. Sí, claro. Lo escucho así. Pero lo que tenía en la cabeza. Era otro ritmo. Y yo envié el que hice. Hay un tema. Que está esto. El TikTok. Y es un tema que es. Creo que es alemán. Que es el. Ese. Y me dijo. Y Yombi se sentó. Y lo hizo mi hermano. Repartirlo. Y yo dije. Esto es pegado feo. Dios. Michelle. And Laudy. Escucha esto. Eso no sirve. Y ahora no querían salir en el video. Vamos a hacer el video. Lo hicimos yo. Fernando. Y Yombi. Y Carlivy. Hicimos V8. Lo subimos. Opacó lo otro. Lo iba a hacer. Mira el Fasatismo estaba dando. Dejaba hablar de full a ella. El tema había salido. Y me lo pago. Yo no quería ni entrar al Instagram. Porque entraba pa'l. Pero yo no me lo creía. Aguió nada. Aguió nada. Aguió nada. Aguió nada. Yo sabía que seguía. Aguió nada. Aguió nada. Aguió nada. Aguió nada. Ese a mi mi me mandaron un video a usted. Y yo súper contenta. Ese a mi hermano se le quedó buena. Me mando a Churri. Y cuando ustedes en eso eran... ¿Usted no se piensa en arreglar? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, él pedí un caedazo y yo le recuerdo. ¿Qué pasó? No, no, lo quiero saber. Ya no te vayamos conmigo. Espérale, momento. Me lo quiero saber. ¿Por cuánto lo firmaron? El contrato. Cuando yo lo leí, yo no leo tampoco, ¿tú sabes? No leí de la letra chiquita. Yo estaba administradito. Él me regaló una etiqueta roja. ¿Sabes lo que me gusta? Yo no culpo a nadie, es culpa mía, es irresponsable. ¿Qué sabe, sabe? La competición súper feliz, pero yo me pasé con el contrato como tres semanas. Él me lo había mandado. Me pasé con eso porque yo lo quería leer y diciéndoselo a todo el mundo. Mira esto. ¿Quién es Michel? ¿Quién es Michel? Y la gente, buenísimo. Pero en aquel entonces me quería firmar Carlitos. Y él me estaba ofreciendo dinero. Yo te voy a llevar con Dominguito. Me voy yo, mi hermano, mi vida. Dominguito habla con Carlitos. Y yo, aparte, yo había dado con Dominguito en el Cristóbal y lo había partido. Y a aquel reencuentro, Carlitos me dice, Mano, mira, tengo esto. Y me estaba proponiendo una pila de cosas, a ti lo que te gusta, el carro. Yo tengo un carro, te voy a llevar un carro y te voy a ofrecer tanto y lo que te va a faltar. Todo estuvo. Entonces Michel también me quería firmar. Y yo empecé a conversar con la gente. Y yo digo, la gente me dice, dinero, coño. Y yo le decía, no hay dinero, es conocimiento. Con el conocimiento, todo ese dinero. Uno puede ser público, el dinero sacado va. Y después, y los demás contactos. Michel teniendo los contactos de Cuba, ser el monar de Kimi Kiyoti. Y yo que estaba afuera, no sabía ni la intriga de Perú con Kimi Kiyoti. Yo no sabía nada. Yo estaba en mitad de hacer. Yo estaba metido en mi cuerda. Y ya no me voy con Michel. Por eso fue que me pasé tres semanas, también con el contrato, porque estaba entre Carlitos, ¿cómo se llama? Que era el de One Piece. Raimel. Buenísimo, él me apoyó. Y él me estaba apoyando. Me dio para la célula. Para que ahora ahora, el tema de tu y yo. Me tenía también el tema ese Remy con Diva. Tu y yo era el Remy con todo el mundo. Pero al final nunca salió y al final yo eso compré. Bueno, se hizo el video y todo incluso. Si. Ya, sí. Con Michel. ¿Qué decía el contrato? El contrato. Realmente el contrato dice que no se puede hablar lo del contrato. Pero aquí no se ve. Aquí vino el contrato. las cifras el contrato decía un año y yo le dije un año vamos a probarlo a lo mejor funciona y si no funciona no vamos a hacerlo un año un año pero con como se llama con extensión contrato de extensión a 5 años si al año nosotros nos ponemos de acuerdo los decía todo así como decía el contratante que es él supongo quería hacer una extensión de 5 años se podía hacer pero había una cláusula ahí que era para mí que es una como ¿cómo se llama eso? que es un un tico que es a mi favor una cláusula eso mismo bueno que decía que si yo podía en un ejemplo 3 meses antes de cumplir el año si yo decía que ya no quería seguir no sé qué más de allá y luego estábamos de acuerdo ¿y tú lo decidiste antes de los 3 meses? 3 meses como 6 meses antes 6 meses antes y se cerró el contrato todo se cerró ah dinero pero ya pero él estaba diciendo por la regga que hace 5 años pero ya no puede hacer la extensión ya ¿qué era decir? que tú ahora pues a otra otra canción todo eso es dinero también para Michelleito hasta que es que yo subí Nula a la vista que Nula a la vista lo tenía disparado y Michelle me bajó el tema sí, ahora vamos a ver esa parte ahora cuéntanos por qué te fajas con Michelle o sea, por qué se separan el dinero quiero saber primero mira, ¿qué pasa con dinero? no, ¿qué dinero? un 4,50, 50 un 4,360 ¿cuánto invertió Michelleito? pero él no te dio dinero él no puede decir no me importa que se invirtió en unos 100 pesos ¿cuánto invertió? 100 pesos ¿te pregunto? no estoy diciendo 100 pesos mira, él lo subió eso no es una cosa que yo lo puedo decir porque él mismo lo publicó caigo mal un millón de views orgánicos en menos de dos meses un video de 50 dólares así fue como lo subió él él lo que invirtió yo me fajé porque había mucho fanatismo y lo pegamos y yo le dije enero, próximo tema vamos a meter porque fanatismo no llegaba a hacer el video de ese hombre parado en tu micrófono porque yo siempre estuve yo no quería hacer ese video que te voy a tirar más para atrás antes de ese video yo no iba a ir a ese video porque me fajaba con Michelle me fajamos a los golpes ay Dios confesiones de grandes la muchacha que estaba con él ahora te le fuiste a la ventaja por ver con su barriguita no, 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 no fue nada fue el respeto de esa salimos un día para el LM ella él la conoció a ella a través de mí fue una muchacha que estaba afuera también y salimos pero empezaron a tomar todo el mundo yo soy un tipo que no toma entonces cuando veo todo el mundo tomando yo lo tomo porque aquí alguien tiene que estar claro yo puedo tremendas perras borracheras yo no puedo tomar y dice el poli compártelo compártelo no estoy pagando todo el mundo está tomando y la mesa estaba llena de botellas y todo el mundo borrachísimo yo no voy a tomar eso es el cuento corto empezaron a tomar empezaron a tomar y ella pues parece que es más bebida ella parece que le dio mal la vida ese día porque parece que me excló no sé empezó a meterse conmigo en plan fula tú eres un arrastrado tú eres un muerto de hambre tú dependes de Michelle tienes que colgar los pies a Michelle para que el Michelle te salve para que si te compres ropa cosa que nunca había hecho y empezó a decirme también de que la muchacha que había ido ahí que si era un interesado no sea súper linda mi hermano pero eso fue pesadero borrachera de ella y a muchachiego llegamos a mi casa vamos a dejar los boliches en la casa por el camino empieza a meterse a llegar con el boliche así la casa fue los boliches negro sucio este entonces que más Michelle empieza a hacerse con él en el carro llegamos a la casa del boliche lo dejamos y yo le llamo a mi casa vamos a desayunar al bocata le dice llegamos a mi casa voy yo la gente pasa esta muestra pesadísima hacer ya al bocata pide algo comer y nos piramos dale Michelle ya al bocata me siento pon un poquito de agua nosotros le damos cuatro nosotros le damos cuatro y ella le dice a la vez ponme cuatro cerveza y yo le digo a la muchacha a mi no me pongas sorpresas ya estoy tomando agua tú vas a tomar sorpresas porque me ha dado la gana a mi la muchacha le mire esta muerdea la pesadera de serie si es su pesadera gritándome a coche dice una cosa el bocata estaba lleno de gente ubícate después todo el mundo sale de la fiesta manda todo el mundo a desayunar por bocata estaba así lleno de gente yo estoy sentado ahí y pido mi bombito de agua y ella se dice tú eres un churrioso tú eres un cochino y yo le digo mi hermana refresca me haceré no te pesadere tú eres un sucio que tú me vas a hacer a mí que yo más guapo que tú yo los he cogido y yo dice no sé pensame hermano y me voy a levantar para irme y el mundo me dice porque tú eres un tremendo perro sucio que te maté el hambre en mi casa no eso pasó y el agua el pomito de agua que lo abrí y le hace por la cara en papá en agua y se levantó en su defensa michelle si hay fotos se fueron a los coches se fueron a los coches no fue eso él me cobre el cuello los coches que tú tienes pero parece que él me cobre el cuello tiene un anillo y me cortó aquí el cuello yo tengo el video pero ahí ese yo está ahí está guardadito ahí yo para salir pero quien grabó eso como un video no va a ser el video mío mira mi cuello por si acaso sabes me dijo por el cuello el empuje que tú tienes y me tiró una botella por el pecho y me reventó todos los coches yo estaba de vos reventó todos los coches me tiré el tacón si no te quedó el papelazo fuera de la bocata tiró la botella rompí una pila de cosas dentro de la bocata ¿qué pasa esto? eso no te lo sabía eso no salió eso no me voy a salir no te lo sabía no te lo sabía no te lo sabía me viro solo caminando pasmao estaba pasmao ¿de la bocata pasan trabala? si empiezo a caminar por ahí para allá pero para decir que le caigo conciencia yo te llamé descerré el teléfono yo estaba llorando necesito hablar con alguien necesitaba mi hermano me sentía mal a ser porque decía ¿será que me voy a pasar esto? eso es una pesada de esta gente y me dice eso no me la culpa a mí bueno me voy caminando y me dice a sacarme atrás del carro yo lo miraba porque no voy a fallar yo quería fallarme con él pero yo decía mi hermano es mi jefe me voy a fallar con él para que al final sabe lo que era decir ya me cogió por el cuello lo empujé fumamos un paripel la gente me trae por medio y me dice mi hermano no se le disculpa no se le monta en el carro como yo me dale para allá que llamo el cojo yo a mí negro se tú tienes dinero ahora mismo ahí para pedirle un taxi para que tú lo pagas ahí esto es pasmao esto es pasmao esto es pasmao ¿qué pasó? el lobo de Michelle con la jeba pasó esto Michelle está lobo tú vas a la cora piensa que Michelle es mi jefe estoy mal en contacto con Michelle antes de eso yo ya tenía problemas con el padrino Michelle con el chuli y en la discusión con el chuli me dice a mí tú quieres cómo hacerlo con mi padrino con mi hija para que te ponga a pasar el trabajo por un año y ahí fue donde yo dije cuando me acabé con Michelle yo dije me van a pasar el trabajo hacer el tiempo que yo estoy aquí lo que quiero hacer ya la antes hay veces que perdiendo se gana tú sabes yo dije ya no pasa nada yo dije no pasa nada no pasa nada no pasa nada no existe nada todavía y me montó en el carro con mi cara durísimo se paró no quiero que traerle conmigo nada me montó el carro me siento ahí me da pa' mi casa y a esa hora ella se empezó a fajar con la chiquita que estaba conmigo ah porque la chiquita nunca es loco lo único que hacía era llorar yo decía defiéndeme si son amigas si la mujer me está dando a mí me mandó yo no puedo meter un bufetón allá porque voy a ir preso esa gente lo copa y yo empecé a firmar afuera de mi casa ¿te fajaron a los copa? esa gente afuera y yo le decía oye bájate yo no puedo irme sin mi amiga le decía bueno pírate borracheta y ella le decía no tú no estás borrachísimo menos yo y ella le decía yo no quiero que te voy como que se te va yo le decía se la mueve de mi chel si yo me teleponente afuera y todos los jueces nos afuera que clase de pena y ya bueno ya yo cogí esa gente se monté el carro se piraron me monté ese solo el otro día teníamos el video de fanatismo y yo conmigo a mi ni me llamen empezó a llorar empezó a llamar a la churri ¿sabes a quién se le conté dos? a chiquita chiquita yo llorando con chiquitillo yo mando más tijana que sabrá hasta que me respondió te estaba dando en mi mercado chiquitillo la universidad que estaba conectado yo yo llorando y todo me pasa mi cosa chamaco me molesté y chiquitillo me apoyaba me amaba tranquilo escribiendo 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 tranquilo hace poquitito cuando no hice un intro chiquitillo me escribió de todo le dije no no me formé eso, pero bueno, ahí se lo contestó y me envió, le escribió a Fernando, me dice ¿qué pasó? no sé qué más, pasó esto, 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 cuando la policía se entera, el texto de Michel Pallá, te notas que el dejo, me pusieron el dejo, tú eres una falta de respeto, una cosa que tú conociste, que estás loco, soy tu artista, y yo estoy claro en él, tú me estás ahora sin mío, yo estaba claro si yo lo sé, viene el dejo, el otro día me manda un mensaje, por la mañana, discúlpame, se llama yo, por gusto, por mí, y me dice, Fernando, no sé, no seas burro, si te entera con Michel, vas a pasar trabajo, tienes un año de contrato, ok, así, todo empezó más desde el principio, fuimos para, 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 para el video, hicimos el video, se llama Anta, él es por Ciudad, yo por la mía, fue el día que discutí con Raimel, ese mismo día, fue el día en el LM, yo estaba en el LM, con esa gente, yo estaba en LM, yo estaba en el LM, pero una vez, una, una muchacha que estaba conmigo, aquí mismo encuentro, Popito, tío, se le entré a mí a un tío, ¿fue por eso? ¿Por qué? ¿Por qué, Popito? ¡Ah, me ocurrió también! Y la muchacha se dijo, mira, esa, habla con la mía, esa es la mujer de no sé quién, y parece que usted está en sus tragos, no sabemos quién es no sé quién, una muchacha sana, no me dijo nada, y la que me lo dice al tiempo es la amiguita. ¿Qué? ¿Pasó esto? ¡Ah, sí! ¿Por eso lo dije? Ya me acuerdo de este cuento. Es verdad. Y yo, bueno, ya, 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 no pasó nada, estoy en el LM y me preguntan en una directa, espera a ti quién es el mejor, mixto de Raimel, le dije ¿quién es Raimel? La misma respuesta que ustedes leyeron que la muchacha estaba conmigo. ¿Quién es Sergi? Y decían, es este, chamaca de fin, ¿es este? No lo conocemos, pero parece que fue el güey, lo va con ustedes, no sé. No, yo hablé un poco con Popito, y yo, serio, hermano, me dice el Sergio, es que yo conozco a Popito, yo soy Sergi, ¿sabes? Sergio, yo hubiera caído y le decía, ya, no pasa nada, no hay intriga ni nada. Y yo, yo no sé quién es Raimel, y yo ni tú estaba en la directa. Y yo ahí te pone, hay una, esta gente está súper loco o cosa que más. Pásalo, pasa la falazón, se llama porque voy para el video, cuando estés viendo Raimel me llama, filmando. Oigo. ¿Quién es Sergi? Era Popi. ¿Quién me habla? Sí, soy yo, Popi. Espera tú un tío, Raimel, crearla contigo. ¿Cola negro, sí? ¿Tú no sabes quién soy yo? Ya sé, Raimel, ¿estás hablando conmigo? No, pero tú dijiste que era una directa, que mandaron un video. Negro, no era para qué hacer eso fue a pesar de mí a él. Después de nosotros le llamamos, de por qué fue que yo respondí así, ¿sabes? Que era por la tarde, que ha decido usted. No sé, pero el Dago me habló siempre de una buena forma, ¿sabes? Nunca fue una taza fula ni nada. Terminé cuerpo ahí, me hizo finalizar quién era, le iba a ser Raimel, que porque, la taza que yo dije a él, que no sé qué más. Fue y no la solicitó a Michelle, le fue una taza normal. Michelle de la ambiental, el EFI. No se te conoce, no sé qué más, tú eres un loco. Y empiezan a hablar, esa gente empiezan a discutir y una taza asustada. Ahí fue la intriga, empieza con... El video de la taza de Yarrule. Michelle lo subió y yo no sabía que Michelle lo había subido. El video se firmó en el estudio. Te voy a explicar el porqué de esa guardia. No te voy a meter nada adentro, pero te voy a explicar más o menos la taza de Yarrule. Todos sabemos que tú tienes problemas con Yarrule, pero se rumorea que él te maté un galletazo. Mijo, pero ante eso pasó... Él le mató el galletazo y tiene que dejar que él te muera. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando el tiempo de la menor... Todo el mundo me ataca. La menor es repartida, ¿sabes? Yo la asusté porque era muy, 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 muy repa. Y le buscaba problemas a los hombres. Creo que Yarrule, la menor le responde, le escribe a Yarrule. No sé, lo que ella se... Perdón, que ella me dijo a mí que Yarrule estaba escribiendo, le mandó una captura donde estaban hablando. Sí. Pero estaban hablando de una taza sana. Y ella le dijo, yo soy la mujer de Don Serguía, no sé qué más. Y él le dice, él no es amigo mío. Pero él no se estaba metiendo con ella, ¿sabes? Era una taza de una... Como que una conversación normal. Una conversación normal, pero que sonrita de ella. Su persona. Ella no tiene que responderle. Yo ese iPhone, nosotros piquemos banco. Yo le dije a ella, ¿no tienes que responderle nada? Yo te uso la guara. Claro. Porque ¿para qué tú me mandes la captura? Eso es lo que tú quieres ver. Claro. Exactamente. Pero bueno, yo me quedé molesto con eso porque yo dije, hermano, si yo nunca me metí ni con la jeva de él, ni con la jeva de nadie, ni con la jeva de... ¿sabes? ¿Para qué estar en esa bodrilla? Y es donde me estaban preguntando y fue que yo hice los videos de ellos. Los perros. How, how. Exactamente. Que te subió el chisme mío. Y Michelle lo subió. ¿Qué decías tú en ese video? ¿Eh? ¿Qué decías tú en el video? No, Michelle me dice, ¿cuál es la próxima? Porque Michelle dice, Michelle tiene el dedito suelto en... Sí. En Instagram. En Instagram. En Instagram. En Instagram. Y dice, ¿cuál es la próxima? Michelle lo sube. Michelle lo sube. Y yo le dije, pero a Cera, ¿para qué tú subes eso, mamá? No sé qué más. Porque así me envió la obviedad, ¿no? Y Michelle lo había cogido. Y Michelle lo bajó. Me envió, lo subió y le etiquetó a él. Y ella me dijo, hombre. Y a Rular lo vio. A Cera, ¿para qué tú subes eso? Quítalo. Porque yo tengo una tabla cuando yo me envío. Le digo, quítalo, Cera. Me dijo, eso es polémica. No sé qué más. Yo nunca pensé que yo iba a dar un problema. Claro. Me encuentro contigo. Yo te fui a la tía en el carro a Roroma. A ustedes dos. Ya fui a la tía en Roroma. Estabas tú, Popi y Raimel. Y me dice, Raimel, ¿qué es lo que te dice a ti? Yo te lo dice a ti, a Churri. Popi me dice a mí, llama a Sergio y dile que venga. Tienes que hablar con él. Y yo le dije, vamos para el carro. ¿Pero dónde estás? ¿Sabes? Y yo le dije, vamos para acá para la bobita. Ustedes andaban en la bobita Mercedes. Y sentábamos ahí, pero fue una de las súper sanas. Ahí hablaron normal. Normal. Negros, si tu dios somos míos. No te acuerdas las cosas para ti. Le dije, Negros, mira, te voy a explicar el porqué fue todo. Hurón y Popi, un día en una discoteca. Ah, pasó esto, esto, esto y esto. Y pensé que lo dije. Me dan con tu dios, si tu dios somos míos. No pasa nada. A mí es que me preocupa. Me dijo, si a mí me preocupa, ya rule. Y tú. Estos son de la calle. Ustedes tienen sus trajes adentro. No son las cosas, pero sus trajes quedan en mala cabeza. Necesito que ustedes puedan hacer un almuerzo. Para que reunirnos todos para hablar. Le dije, a lo cero. Tengo una encuesta llamada a vos. Lo que pasa fue esto, esto y esto. Lo que pasó con la menor. Ah, ¿qué son esos problemas? Le dije, ah, pasó la la menor. Y yo le di un like a la novia. Le reaccioné a la historia. O la reaccioné. Le puse, no me acuerdo. Eso fue ese ratico. Y parece que empieza la intriga por ahí. Y yo le dije, hermano, tengo una en contra de él. Al contrario. Me dice, vamos a hacer un almuerzo para reunirnos. Nunca nos reunimos. Y nos encontramos en concierto. Claro, pero claro. Aquí en cámara le va a salir a todo el mundo. En realidad, empezado fui yo. Él vino a hablar conmigo. ¿Qué pasa? Yo tenía unos trajes. Él vino a hablar contigo aquí en el cuento. Yo estaba sentado. Era un concierto mío aquí. Él llegó sentado al frente. Yo estaba sentado al lado así. Y él me dice, vean acá. Todo el mundo va a mencionar acá. Nosotros nos abrazamos. La foto la tengo. Nosotros nos abrazamos. Y él me dice que me lo digo. Pero parece que el amor ya está harto. Y él habla harto. Para que lo escuchara. Y yo fui que lo entendí mal. Y yo lo empuje. Le iba a hacer. Pa' va afuera tú y yo fagando. Y nosotros salimos. Y nos salimos pa' afuera. Y él empezó a hablar conmigo. Fue un pibipayota. Aquí normal. Será lo que tú dijiste. Qué sé qué más. Y él me dice. Por menos que eso. Lo hay una dieta a uno. Le dije. La abuela. Son sacos. No hay una dieta a nadie. Y me dijo una dieta. No, mira. No pasa nada. Yo me fagé. En medio la dieta. Comí una silla. Fasó lo que pasó. Nos fagamos. Y ya. Y yo por el yato. Y yo por el yato. ¿Cómo se llevan bien después? Por el pokercito. Te voy a explicar para que entiendas por qué. Yo creo que si te llamamos buena, buena, buena tarde. El pokercito se me hacía hacer. El yaro no tiene nada en contra tuya. Ustedes tienen que estar unidos. Esa bojería. Mi hermano, coño. ¿Dónde me van a encontrar él? Realmente. Yo soy el salto. Yo sé si yo soy el salto. Si yo sé que él no dice nada. Ni dice nada. ¿Para que usted fuera conmigo? Yo, ¿sabes? Me he hecho la culpa. ¿Sabes lo que voy a decir? Pero yo fui el que le dije como fagando. Él vino a hablar conmigo. Y yo. Mis tragos. Yo no puedo tomarme. Me pongo que sabe. Pero bueno. Lo que importa es que actualmente ustedes se llevan. Y que todo. Entonces, en el torten. Estamos en el torten. No sé qué mal estaba. Yo andaba en mitad. Porque ya no fagamos una vez. Él está tomando. Yo estoy tomando. Puedo ver a pasar. Pero fuiste. Y yo tenía nada. De años. Tiempo de los teen. Tiempo de tal. Y cuando fuiste ya. Y fuiste el que me llama. Y todos los otros. Pues me llaman. Así está. ¿Sabes lo que quiero? Que yo hablen. Y él me dice. Cuando yo vengo a estar ahí. Él me dice. Dame un abrazo. Se trata de uso. Yo sé que usted está solo ahora mismo. Cuenta conmigo. Te voy a apoyar. Pero eso es cosa de niño. Se llama un malentendido. Nosotros nos abrazamos. Que es el famoso biose. Que se subió. Que hicieron las papas. No sé qué más. Y ya. El otro día me escribió. Y me dijo. Te voy a dar un consejo. ¿Sabes? No soy más que nadie. Te voy a dar un consejo. Como amigo. El respeto. Se anda con respeto. Y de enero. Lo que pasó un día. Lo mismo que te dije a ti. El día de ese. Lo que un día fue. Hoy no será. Yo para hacerte la última pregunta. Actualmente estás firmado con alguien. O sea. Te la voy a estar con Michelle. Te digo. Pero estás. Estás con planes de entrar con Rami Rego. Claro. Es que mira. Te voy a explicar. De corazón. Yo no le digo mentira. Cuando veo. Rami Rego. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo miraba. Y decía. Michelito. Rami Rego. Exactamente. No me acuerdo. Yo no tengo un tema que ya. ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando Michelle me cogió. Dije. Bueno. Aquí está bien. Pero siempre. Yo dijeron a Rami Rego. Y se lo dijeron bonito. No me dejan mentir. Pero tú no crees que a lo mejor Raymel te haya firmado. O quiera firmarte a ti por darle la cabeza a Michelle. Mira. Quiero te voy a explicar qué pasa. Raymel no es un tipo. ¿Sabes? Aquí todo puede suceder. Las personas que te vienen de conocer. Pero Raymel no creo que sea un hombre de eso. ¿Sabes? No. No es polémico. Él no es polémico. Este siempre. Mi ciencia la van tirando a Raymel. Y Raymel no hace caso. Aquí todos son polémicos. No. Sí. Claro. Pero todo en la vida puede suceder. Pero hasta ahora. No crees. Ponte a pensar. Él no tiene nada que ganar conmigo. No. Él sale con Michelle de enero. Y él me está ayudando The Fly. The Fly. Cierre el verano. Raymel. Subió una historia a dos artistas invitados. No sé qué más. Creo que usted lo vio a todo el mundo. Y le puse una carita triste. Y me dijo. Hola Sergio. Y le dije. Hermano. Mi sueño. Es cantar en un inicio o en un cierre. Dame cinco minutos. Así mismo. Así vengo. Fucutu, 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 fucutu. Confirmado. Hermano no sé. Yo no sabía qué hacer. Yo dije. Como quiera que sea. Si luego. Si es así como tú me estás diciendo o no. Yo siempre voy a estar agradecido con él. No ahí. El primer concepto de Lola Vanna. El Kuto. Yo conozco a Kuto y Raymel. ¿Sabes? Ese concepto me está ayudando a mí. Teniendo todas las de perder. Porque yo no estoy firmado con él. Y yo en enero. Puedo cambiar de. ¿Sabes? Opinión. No estoy firmado con nadie. ¿Sabes lo que quiero decir? Me está ayudando desde la Cocán. ¿Sabes? Eso es eso. Yo no lo creo. Yo para mí. Tremenda persona que te lo conozco. Desde Los Ángeles. Desde hace tiempo. Yo creo que ha sido. Esta es una de las entrevistas más largas que hemos tenido. Porque han. Hay mucho. Existido bastantes. Bastantes cosas que han pasado. En nombre de todo el equipo. Te damos las gracias. Queremos saber cómo te sentiste. Cómo fue esta entrevista para ti. Qué te parece el programa. Y nada. Agradecido. Siempre lo digo aquí en cámara con todos ustedes que estén aquí. Que me han apoyado en mi carrera. Y la familia cubana igual estuvo en mi concierto. Que yo dije, hermano, cuánto se falta. Ay, espérate. Cuánto me dieron. Tranquilo que se les va a apoyar. Sí, sí, sí. Lo creo que contigo. Lo creo que contigo. Lo creo que contigo. Lo creo que contigo. A la cara de ese concierto. Que la familia cubana estuvo en La Habana. En La Habana. Estuvo en La Habana. Y la presentadora fue Lorena. La familia cubana. La familia cubana. La presentadora ese día fue Lorena. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Fue Lorena. No, espérate. Por Lorena. Lorena. Pero dicen que entre él y Lorena hay una polémica. Hay un... Ustedes estuvieron. Sí, fueron novios míos. Oye, ¿qué cosa es esto? Tú y Lorena tuviste eso en su romance. ¿Cuándo seré? ¿No fue así? No, seré. Yo sé, Lorena me apoya a mí. Lorena, no es como tú. Te voy a preguntar. Yo te puedo decir un chisme que llegó a mí todo esto. Espérate, espérate. Yo voy a decir un chisme y después tú hablas. Yo voy a decir un chisme y tú vas a decir la realidad. No, pero si yo tengo que hablar tengo que conmiso de él. A mi corrida llegó que en aquel calle Santa María. Sí. Eh... Tú sabes, todo el mundo fue para allá. Esto que el otro, Lorena estaba allá. Tú estabas allá. Y ustedes fueron a una fiesta que hicieron en los hoteles así cuando después que se acabó el último evento. A lo mejor es mentira. Yo estoy siendo un brete que llegó a mis oídos y yo lo digo aquí. Yo... Yo soy telemembro comunica. Y... Eh... Había una muchacha que le gustaba a Sergio. Que estaba para Sergio. ¿Esta muchacha? Muchacha. La muchacha no la conozco. Una amiga de Lorena. No conozco a la muchacha. Ah, una amiga. Pero a Lorena le gustaba a Sergio. Y se fajó. Y se fajó por la muchacha porque a Lorena estaba para Sergio. Oh, Dios. Me estoy entrando por ti. ¿A mí me hicieron eso? ¿Tú no sabías? Permiso, no. Tengo que pedirle permiso a Sergio. Sí. Habla, haz la razón. ¿Estás seguro? Sí. No, porque no voy a decir que... A lo mejor no voy a decir nada. No, porque no voy a decir nada. No voy a decir nada. No, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Que lo digas. Exactamente eres casado. No, no, no. ¿Pero si te da permiso? ¿Tú estás casado? No, no. ¿Casado si, tú estás casado? ¿Pero mío, no dijiste que si es para ese año te dará permiso? No, es que él me lo vio diciéndome que no. El me lo dio. el que tiene miedo es que lo vuelvas a amenazar entonces familia le damos las gracias por ver este programa y a ti también te damos las gracias en nombre de todo el programa por haber venido y darnos la oportunidad de haber sabido en primicia todas las cosas que han pasado con tu carrera, incluso desde antes nada, simple, síguelo a él en todas sus redes sociales como CY3R, a todos nosotros como nos encuentras por ahí a la familia cubana en Instagram para que estés pendiente de absolutamente todo lo que está pasando, nada, creo que fue un super programa vamos a darle un aplauso al invitado y a todos nosotros porque lo hemos hecho fenomenal pero antes de cerrar, disculpa que te corte yo necesito porque tenemos una persona que no se lleva ya eso ya pasó no lo digo, pero lo iba a decir ¿por qué fue que no le dejó hablar a la churri? o sea, porque me llama la atención que aún saca el programa la respuesta es sencilla, el amigo de mi amigo no es mi amigo ya ah, si ustedes son amigos ya se ve con Michelleito Agudino ya, con todo se acaso cerrado entonces ya saben lo que pasó con Michelleito ahorita suscríbanse a que nadie habrá ampullas sí, en las redes sociales que habrá ampullas nada, suscríbete, dale like, compártelo es muy importante que nos apoyes a todos en nuestras redes sociales y recuerda que ¡SOMOS! aunque todo es existe lo que siente y pase lo que pase nosotros somos ¡LA FAMILLA NUANA! ¡Todo ha cerrado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!